Hola, él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestro en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, dependiente de la Secretaría de Gobernación, tiene diplomado en juicios orales y técnicas de argumentación jurídica, curso para jueces de control y juicio oral, curso sobre los temas de procedimiento abreviado, litigación de juicios orales, teoría del caso, jueces de control y juicio oral, entre algunos otros. En su experiencia profesional, trabajó en el Poder Judicial del Estado de Hidalgo como Secretario de Acuerdos Penal, también trabajó en el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Pachuca con la función de proyectista, fungió como administrador de juzgado de noviembre de 2014 a febrero de 2016, juez de control y tribunal de enjuiciamiento en los distritos judiciales de Tula, en Cingo, Tula y Actopan, catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, impartiendo la materia de derecho procesal penal durante cinco años, y es coautor del libro, el sistema de la libre valoración de la prueba en materia penal, editado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Maestro Luis Raúl, muchas gracias por su presencia y sobre todo por apoyarnos impartiendo el módulo del diplomado que se está llevando, espero sea de provecho para todos, recordándoles que está próxima la finalización del diplomado y que es momento de prestar mayor atención a los módulos que faltan por concluir, que tengan excelente tarde y le dejo el auditorio, maestro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Es un gusto siempre platicar sobre estos temas del sistema acusatorio y más cuando compartimos en este espacio con ministerios públicos, algunos de ustedes tengo el gusto de conocerlos y de verdad que es bastante agradable volverlos a ver en este momento. El licenciado Zahid, que mire, ya me está sacando una foto, ya lo vi. El licenciado Francisco Madrid, la licenciada Rosy Escamilla, la licenciada Florina Gallegos, bueno, no terminaría de nombrar a todos los que tengo el gusto de conocerlos y en ese mismo sentido, como ya me conocen algunos de ustedes, más que una clase, más que una conferencia magistral, la idea que siempre tengo en estos espacios es para que sea un diálogo, una charla, como cuando salen de una audiencia, como ministerios públicos, no va uno, van dos, van más, y terminando hacen una plática de lo que pasó en la audiencia, qué opinan. Bueno, nosotros también en el ámbito de la judicatura, como jueces, platicamos en este asunto, hubieran hecho esto, hubieran hecho esta pregunta, se hubieran desistido de esta prueba, etcétera. Así quisiera que manejemos este momento, este espacio, si hay alguna duda, algún comentario, en este momento pueden alzar la mano, en el momento que estamos comentando el tema, para que no lo dejemos hasta el último, luego se nos olvida, etcétera. Entonces, pues vamos a dar trámite, vamos a comenzar con el tema que se me asignó por parte de el amigo que me invitó a este curso. Me dijo que los temas que me sugería abordar es el de objeciones, prueba documental y material, técnicas de litigación. Me envió dos subtemas, evidenciar y superar contradicción. No sé si ya hayan visto el apoyo de memoria y la aclaración pertinente, para que ya no lo veamos, alguien me pudiera apoyar. No lo han visto. Entonces, bueno, si hay tiempo, también abordamos esos temas. Se me hacía raro que esos dos no se me hubieran asignado. No conozco más del diplomado, del curso. Simplemente se me mencionaron esos temas, pero digo, los podemos retomar en la siguiente clase. Esos dos que, bueno, tienen mucha coincidencia con los otros anteriores y que ustedes, de ustedes he aprendido muchísimo en los juicios cuando me ha tocado intervenir y ver las técnicas que utilizan, la forma en que los llevan a cabo, la forma en que se defienden su postura, alguna objeción que se presenta y sobre eso vamos a comentar algo, vamos a comentar algunas experiencias y que evidentemente cuando estamos en la audiencia, pues no se pueden decir, no es un ámbito donde ustedes hacen su trabajo, nosotros también y no hay una plática, una retroalimentación ni nada. Pero por eso me gustan mucho estos espacios, porque aquí es donde podemos generar estos comentarios, esas dudas, llegar a consensos o no, o simplemente opinar diferente, pero sin que eso implique que nos vamos a llevar mal o que vamos a ser enemigos. Siempre hemos practicado a la máxima, la he reiterado en muchas clases. Combatimos las ideas, más no a las personas. Podemos no compartir una opinión, un criterio, pero eso no significa que somos enemigos o que nos vamos a llevar mal, simplemente disentimos en alguna opinión en específicos, sobre todo jurídico, un tema o un criterio. Bien, por acá está el control. También quienes me conocen y han estado en algunas charlas conmigo, siempre me gusta buscar alguna frase que tenga relación con el tema que habremos de abordar. En esta ocasión, me gustó esta frase. Para entender que una respuesta es errónea, no hace falta tener inteligencia excepcional, pero para entender que lo erróneo es la pregunta, se necesita tener una mente creativa. Esta frase la tomé de un libro, que se llama El Arte de la Duda, Editorial Marcial Pons. Esta editorial seguramente la conocen sin ser, pues, de alguna manera desatendido en cuanto a las citas que se hacen de alguna bibliografía, pero en el entendido que es una charla, que es una plática, pues no se hace la cita como lo marcan los cánones editoriales. No, pero traigo los libros, si alguien al final, en el receso, quisiera ver y verificar que efectivamente lo que les digo, si lo tomé de un libro, pues aquí lo pueden checar o simplemente para tomar nota, a lo mejor consultar el libro después, invocarlo en alguna audiencia. Pues recordemos que la doctrina es fuente del derecho y como fuente del derecho podemos invocarla. No necesariamente es obligatoria para los juzgadores, pero puede servir como algún criterio orientador. Este libro se me hace muy bueno porque este autor maneja casos muy prácticos, experiencias reales y algunas cosas no son aplicables del todo para nuestro sistema mexicano o conforme al Código Nacional, pero otras tantas yo creo que sí o podrían aplicarse siempre y cuando se haga una construcción adecuada argumentativa para ello, pero bueno, no es el tema. En este momento simplemente resaltar esta frase y que tiene que ver con las objeciones, que las objeciones es el primer tema que habremos de abordar en esta tarde, en este momento. Y la frase, si la retomamos, dice para entender que una respuesta es errónea, no hace falta tener mucha inteligencia. Efectivamente son circunstancias evidentes, es decir, bueno, te equivocaste, así no debiste haber respondido, eso no era lo correcto, etcétera. Y creo que cualquiera lo puede sentir, pero como dice la frase, pero para entender que lo erróneo es la pregunta, se necesita tener una mente creativa. Y precisamente cuando se habla de las objeciones, tiene relación directa con los cuestionamientos, con las preguntas que realizan, y ustedes, los litigantes, defensores, asesores jurídicos, coachubantes, me sorprende de verdad la habilidad mental que tienen para que objeten de manera rápida la pregunta, porque sabemos que si contesta el testigo, pues ya es extemporánea, ya no tiene sentido la objeción, queda sin materia. Y pero también no solamente objetar por objetar, sino que inclusive el no objetar, porque en esa fracción de segundo, ustedes piensan, bueno, esa información eventualmente beneficia mi teoría del caso, si sí beneficia, la dejo pasar, si no beneficia, objeto, pero tiene que ser inmediatamente, tiene que ser rápido, porque si no, se me pasó el tiempo. Es decir, esta frase creo que describe adecuadamente esa actividad que ustedes a diario, de manera cotidiana, realizan en los juzgados, en los juicios, una actividad súper rápida, de mucha inteligencia, y que requiere una habilidad no menos importante, y que en mi opinión requiere mucha práctica para adquirir esas habilidades. Pues bueno, ahí está la frase, hay este libro de donde la tomé, para que si alguien gusta, lo pueda verificar al final, o en este momento les doy más datos de este libro. La editorial, como les decía, Marcial Pons, yo creo la conocen muchos de ustedes, y precisamente en este escenario, en este auditorio, se ha distinguido con la presencia de muchas personalidades a lo largo de la historia, y en un tiempo no tan lejano, me tocó venir a una conferencia de Jordi Nieva Fenol, vino aquí a la Procuraduría, y precisamente algunos de sus libros son de Editorial Marcial Pons, y es un procesalista excelente, magnífico, con unas ideas muy buenas, y por eso lo retomo, en cuanto al libro que les menciono, no es de ese autor, pero como paréntesis se los comento, y precisamente a colación en el lugar en el que estamos. Pasamos a la siguiente diapositiva, estimo necesario, indispensable, esbozar algunas ideas generales, introductorias, sabemos que ya hablaron un poco sobre el juicio, me imagino que hablaron sobre agregatos de apertura, las etapas que componen el juicio, etcétera. Yo lo menciono en el sentido de que el hablar de objeciones, de prueba material, de prueba documental, de técnicas de litigación, evidenciar contradicción, superar contradicción, aclaración pertinente, etcétera, es hablar precisamente de la etapa de juicio. Por regla general, ¿qué quiero decir por regla general? Esto significa que no necesariamente o siempre va a ser en esa etapa, excepcionalmente, se podrá hablar de estas figuras jurídicas que mencionamos en etapas previas. ¿Y cuáles son las etapas previas? Pues la investigación, la intermedia. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hablar de eso? ¿Alguien quisiera participar para que no se duerman? Me queda claro que lo conocen, simplemente estamos dando alguna introducción. En una audiencia inicial, con detenido, donde se impone la medida cautelar de prisión preventiva, la defensa tiene la posibilidad de ofrecer medios de prueba. Los medios de prueba, sabemos, son aquellos que se desahogan de manera directa ante el juez, no se les considera prueba porque no estamos en el juicio, estamos en una etapa preliminar. Y precisamente cuando se desahogan medios de prueba, está la posibilidad de un interrogatorio, de un contrainterrogatorio, y por ende de objeciones, por ende de técnicas de litigación, por ende de incorporación de prueba material, prueba documental. Entonces, por esa razón, es que en esta idea general, simplemente dejo esa manifestación. Las figuras jurídicas que habremos de ver, se ven en la mayoría de los casos, o por regla general, en juicio, y excepcionalmente, en las otras etapas. Bien, sobre esto, ¿alguna duda, algún comentario? Nadie, bueno, pasamos a otra idea, ya estando en el juicio, hay diversas actuaciones que se realizan en esta etapa, y ustedes bien las conocen, porque van a decir, bueno, es que ya nos dijo ahí el ponente, que únicamente son cuatro, que son alegatos de apertura, desahogo de pruebas, alegatos de clausura, y una sentencia. No, 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 son las principales etapas o actuaciones que se llevan a cabo en un juicio, a mi consideración. Sabemos que hay una preparación, hay un auto de apertura que se remite, lo radica el tribunal de enjuiciamiento, por medio de la administración, firme el presidente, se hacen las citaciones, etcétera. No, incluso ya en la audiencia, se verifican que estén dadas las condiciones para abrir el juicio, si están dadas, se abre, si no, se reprograma la audiencia, etcétera. Pero lo que quisiera destacar es que, como temas de fondo, torales de un juicio, de una audiencia de debate, están precisamente estos. Y dentro de esas etapas principales, está el desahogo de pruebas. Ya nos vamos circunscribiendo a los temas que vamos a mencionar, a los que vamos a hablar y que generan tantas ideas, tantos criterios discordantes entre compañeros, y lo reconozco, sé de algunos criterios diversos a los míos, o de ellos con otros jueces, algunos coincidimos, algunos no, no pasa nada, no simplemente son ideas. Lo que quiero ir mencionando en este momento es que, tendré alguna idea, les expresaré el criterio o que generalmente permean, y no sólo en eso, es decir, no solamente les haré una descripción, sino les daré mi postura académica, que desde luego, si en una audiencia ven que resolví diferente, bueno, es que entonces nos engañó porque la clase dijo otra cosa, no, tal vez en una nueva reflexión, si puede la Suprema Corte, ¿por qué no yo? Simplemente, pues se resuelve conforme al caso concreto, pero se me hace justo exponerles la postura que yo tengo, la idea y los fundamentos, las razones que motivan que me incline por determinada postura, simplemente en el entendido que muchas veces, créanme que he cambiado mis propios criterios, y pues creo que se vale, cuando hay razones, cuando hay alguna publicación en el Semanario Judicial de la Federación, donde vemos que a lo mejor resolvemos de una manera, y realmente estábamos en un error. Bueno, ya he llegado entonces esa identificación de la etapa en la que nos encontramos, de en qué momento en específico propiamente se va a dar por regla general las objeciones y las demás figuras que hemos mencionado, es importante señalar que precisamente en esta etapa cobran especial relevancia los principios, esos principios que quienes nos tocó este cambio de sistema, pues como escucharon en la pequeña síntesis curricular que me hacía a favor de dar lectura al licenciado Rigoberto, me tocó trabajar en el sistema tradicional, sí secretario de acuerdos en ese sistema, proyectista, y precisamente los principios era como el estandarte del nuevo sistema, se hablaba mucho de los principios, y ahora veo que a veces se olvida un poquito, no, no que los olvidemos, simplemente que hacemos uso de otras figuras, otras herramientas, otros argumentos, pero la verdad es que los principios en esta etapa es donde realmente tienen su máximo esplendor, donde realmente se aplican en todo su apogeo, y es muy importante siempre recordar que ante alguna duda, ante algún debate, verificar si algún principio es aplicable, y verán que será una buena manera de solucionar algún conflicto, cuando menos en el rol que ustedes tienen en el proceso, al dar un buen argumento ante los jueces, para que lo puedan tomar en consideración, atendiendo desde luego siempre a los principios, y ya lo veremos en unos momentos. Objeciones. ¿Cuál es el presupuesto para que haya una objeción? Quise poner ahí el interrogatorio y el contrainterrogatorio, estoy seguro que también este tema ya lo vieron, ya lo analizaron, simplemente es a manera de presupuesto, con lo cual podemos concluir, empezamos a construir argumentos muy simples, para que haya objeciones, es indispensable que haya interrogatorio, o contrainterrogatorio, o únicamente interrogatorio, si la contraparte decide no hacer un contraexamen, pero no puede haber objeciones sin estos ejercicios de litigación, es decir, el presupuesto para que haya objeciones, es el interrogatorio y el contrainterrogatorio, ya seguramente habrán analizado, simplemente quise exponer alguna idea, conforme a algunos autores, para que puedan ir tomando notas, si gustan, o simplemente tener algunas otras ideas diversas, respecto a autores que me agradan, tengo los libros para que si gustan los puedan verificar, y tal vez algo diferente a lo que les hayan expuesto, o no sé, tal vez sea similar, desconozco. El interrogatorio, o examen directo, también así conocido en la doctrina, conforme al libro de Leticia Lorenzo, en su manual de litigación, página 170, ella dice que es una de las principales herramientas con que cuenta el litigante, para producir efectivamente la información anunciada en el alegato de apertura, es decir, el enfoque que le da esta autora argentina, que es jueza, y algunas de sus ideas me agradan mucho, otras no tantas, pero en especial esta definición, que se me hace un tanto más práctica que teórica, se me hace adecuada, y empezamos entonces a relacionar, a hacer esos mapas mentales. El interrogatorio, el examen directo, tiene relación directa con el alegato de apertura. Lo que se prometió en el alegato de apertura, se va a demostrar con las pruebas, ¿a través de qué? De los interrogatorios. Inclusive, haciendo ese esbozo de conceptos, interrogatorio, directo es a los alegatos de apertura, además de que algunos teóricos lo conocen como el corazón del caso, porque a veces en las películas, en las series que están tan de moda, últimamente en las plataformas, que muchos de ustedes conocen, Netflix, HBO, Disney, etcétera, vemos que el contrainterrogatorio, pareciera que es el más famoso, es donde se ganan los asuntos, pero eso creo que le queda nada más en la ficción, no quiere decir que no sea así, pero la realidad, o cuando menos la estadística nos dice, que los casos se ganan muchas veces, o mayormente, en los interrogatorios directos, en los exámenes directos. ¿Por qué razón? Porque es la forma en que las proposiciones fácticas de las partes van siendo demostradas, van siendo probadas, en un juicio. Precisamente, entonces, recordamos, para que haya una objeción, necesitamos que haya un interrogatorio, que haya un testigo, que haya un declarante. Tendrá la oportunidad, la otra parte, en un contrainterrogatorio, o contraexamen, también así conocido, y Gonzalo Rúa, en su libro de contraexamen, en la página 36, expresa una idea sobre el contraexamen, y dice, es la antítesis del examen directo, no sólo en cuanto al rol del abogado, litigante en audiencia, sino también a la forma, en que debemos ejecutarlo. El contraexamen, entonces, ya hicimos una idea, del interrogatorio, el interrogatorio es, al alegato de apertura. ¿Por qué? Porque en el alegato de apertura, se van a hacer promesas, se va a decir que se va a aprobar, ¿y cómo va a ser esto? Con el interrogatorio directo, y se le conoce incluso, como el corazón del caso. Son algunas palabras clave, que me gusta reiterar, porque creo que, o cuando menos a mí, se me ha quedado más fácil, y cuando está uno en una audiencia, recordando estas palabras, esos conceptos, a veces es más fácil, resolver alguna incidencia, que pueda surgir. Y en el contraexamen, si el interrogatorio directo, es al alegato de apertura, el contraexamen, va a ser al alegato de clausura. ¿Por qué? Pues porque precisamente, la parte que realiza este ejercicio, con la finalidad de atacar, la credibilidad del testigo, de poner a prueba la información que mencionó, donde en un primer momento, al parecer el testigo, había dado, una información muy clara, muy concisa, de momento a momento, etcétera. Y el tribunal, en ese instante, percibió un testigo, que narró adecuadamente, que le iba a dar el valor probatorio, pero resulta que en el contraexamen, se hicieron notar, algunos temas como de visibilidad, de distancias, de credibilidad, de que el testigo, es amigo de determinada persona, lo cual, puede generar alguna suspicacia, respecto a su credibilidad, etcétera. Entonces, en el contraexamen, esas debilidades, que haga notar el abogado, las va a notar, y qué va a hacer con ellas, las va a argumentar, en el alegato de clausura. Y precisamente, como seguramente ya habrán visto, se recomienda, se sugiere evitar la pregunta de más, la última pregunta, dicen algunos otros. Y esa última pregunta, normalmente es, pretender, argumentar, con el testigo, discutir con él, eso habrá que guardárselo, para el alegato de clausura. Entonces, vamos expulsando algunas ideas, contraexamen, al alegato de clausura, y, vimos alguna frase, para recordar, las ideas, en el interrogatorio, es el corazón del caso, en el contraexamen, algunos le llaman, la máquina de la verdad. Entonces, creo que son tres conceptos, que me agradan, para que vayamos, relacionando, estas ideas, y nos quede claro, y precisamente, en estos ejercicios, en estas preguntas abiertas, que se pueden hacer, en un interrogatorio, en las preguntas sugestivas, que se recomiendan, en un contraexamen, pueden surgir, las objeciones. Si no hay interrogatorio, si no hay contraexamen, no hay posibilidad, para llevar a cabo, alguna objeción. Aquí está, el libro, insisto, en el receso, al final, o en estos días, que estemos viniendo, pueden acercarse, verificar los datos, de Gonzalo Rúa, en el contraexamen, de testigos, editoriales, y lo mismo, con el libro, de Leticia Lorenzo, manual de litigación, mismo editorial, en cuanto al otro libro, que mencionaba. Hasta aquí, algún comentario, estamos en ideas introductorias, algunos presupuestos, para llegar a las objeciones, a la institución jurídica, que habremos de analizar. ¿Alguna duda? Pasamos a, a la siguiente diapositiva, objeciones. También, me agrada hacer algún comparativo, con el sistema tradicional, tal vez, porque yo estuve en ese sistema, algunos dicen que, no es correcto, denominarlo sistema tradicional, como, como gusten llamarle, ¿no? Sistema inquisitivo, mixto, clásico, etcétera. El, el sistema es que, es el anterior sistema, que habíamos trabajado, y me gusta hacer siempre, alguna comparativa, de las figuras que vemos, que analizamos, o que mencionamos, las objeciones, la primer pregunta, que les haría, si alguien quiere participar, y si no, no pasa nada, yo sigo hablando. ¿Hay alguna referencia, de las objeciones, respecto al anterior sistema, el sistema inquisitivo? Pues miren, les cuento, cuando fui secretario de acuerdos, no fue, una ocasión, fueron muchísimas veces, en que, las partes, ministerios públicos, defensores, querían hacer alguna intervención, en una audiencia, y decían objeción. Y, me di a la tarea, de buscar la palabra objeción, en el documento de Word, control, buscar objeción, objeciones, cualquier variación, y no encontré, como tal, alguna hipótesis, alguna palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que, como tal, la objeción, no estaba prevista, en el sistema tradicional. Estaba prevista, que, se pudiera tener, alguna intervención, respecto de preguntas, capciosas. Era la única hipótesis, para tener alguna intervención. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tenía referente, sí tenía referente, pero era más una costumbre, era una práctica, pero el fundamento legal, propiamente no existía, en el código de procedimientos penales, para el estado de Hidalgo. Y, como ya se había hecho, una costumbre, una reiteración, si algún abogado, decía objeción, pues le daba una entrada, y resolvía. Entonces, bueno, había referentes, sí, por práctica, pero no, a través de algún fundamento jurídico. Y, por lo tanto, estimo, entonces, que fue adecuado, que en este sistema, en México, se estableciera, esta figura jurídica, de las objeciones, que desde luego no es nueva, se ha traído de otros países, este sistema, pero, insisto, es simplemente un comparativo, que se hace con el sistema tradicional. Ya vamos acercándonos, a alguna idea, de lo que es una objeción, ustedes seguramente la conocen, pero bueno, estimo importante, hacer algunas reflexiones, en torno a ello. ¿Cuál es la naturaleza jurídica, de las objeciones? La doctrina ha sido, reiterativa, en que se trata, de un incidente. Los incidentes, están previstos, en la teoría general del proceso, derecho procesal penal, etcétera, no es algo novedoso, es algo que, inclusive, en el sistema tradicional, había un capítulo específico, de incidentes, incidentes de libertad, de libertad bajo caución, de prescripción, de sobreseguimiento, de nulidad, bueno, ustedes sabrán mejor que yo, seguramente, todo ese capítulo, de incidentes, que manejaba, el sistema tradicional. Si analizamos, el código nacional, de procedimientos penales, si se habla de incidencias, se habla de incidentes, pero no bajo, un capítulo específico, hasta pareciera, que no hay incidentes, si los hay, en la etapa de juicio, se habla de, un artículo en específico, respecto a las incidencias, y en alguna parte, de la intermedia, también hay un momento, en que se abre, debate sobre incidencias, pero nada más. Eso no significa, en mi opinión, que el sistema acusatorio, haya abrogado los incidentes, por el contrario, si analizamos, la definición, de una incidencia, como aquella circunstancia, que sobreviene al juicio, y que necesita, su resolución, y que pueda haber, una clasificación, de incidentes, de previo especial, pronunciamiento, simples, simplísimos, dependerá, de la naturaleza jurídica, del incidente, podemos encuadrar, a la objeción, como un incidente, de esos mínimos, simplísimos, ¿por qué razón? Porque sobreviene al juicio, se está desahogando, una prueba, se está declarando, un testigo, algún perito, etcétera, y sobreviene, una palabra que todos conocemos, objeción, ¿qué quiere decir la objeción? Que no puede continuar el juicio, cuando menos en ese momento, hasta en tanto, no se resuelve ese incidente, entonces, es un incidente simple, porque se da vista a la otra parte, y en ese mismo momento, el juzgador, el tribunal de enjuiciamiento, resolverá esa incidencia, entonces, si entendemos que la naturaleza jurídica, de la objeción, es que es un incidente, creo que nos va ayudando un poco más, en cuanto a su planteamiento, a su forma en que podemos, manejar, o establecer, este tipo de institución jurídica, naturaleza jurídica, reiteramos, de incidente, aunque el código no lo diga, pero recordemos que el código, no tiene que decir todo, además de que las leyes, se interpretan, no únicamente, se leen, y se aplican de manera literal, hasta aquí, algo que quisieran comentar, alguna duda, son ideas generales, para este momento, de iniciación de este tema, hasta aquí vamos bien, bueno, seguimos, ¿cuáles son las ideas generales, en cuanto a las objeciones? No hay una absoluta libertad, para preguntar cualquier cosa, o de cualquier forma, si lo pensamos, a contrario senso, si fuera de esa manera, entonces, no habría ninguna necesidad, de que existieran las objeciones, y se dejarían las partes, que hicieran cuanta pregunta, estimaran conveniente, repreguntar, etcétera, no, las objeciones, precisamente, es un límite, a ese enunciado, que hemos mencionado, no hay absoluta libertad, para preguntar cualquier cosa, y de cualquier forma, hay reglas, y tiene ello, una razón de ser, y queremos, viendo poco a poco, respecto a cada una, de las posibles objeciones, que se puede hacer, sobre las preguntas, en este tópico, igual un paréntesis, las objeciones, por regla general, son sobre, preguntas, esas son las objeciones, que están reguladas, en el propio código nacional, de procedimientos penales, se objetan las preguntas, pero también, la doctrina, ha sido recurrente, y reiterativa, en que no solamente, se pueden objetar, las preguntas, sino también, algunos otros aspectos, y Leticia Lorenzo, precisamente, ha establecido, que puede, objetarse, los alegatos, de apertura, se puede alegar, los alegatos, de clausura, sobre hipótesis, muy específicas, que si, hacemos una lectura, literal, de lo que establece, la ley adjetiva, pues, probablemente, no lo establece, pero estimo, que haciendo, una correcta interpretación, una buena construcción, argumentativa, pudiera dar pauta, a ello, e inclusive, en la práctica, vemos, que muchas de las intervenciones, las hacen, a través de la objeción, basta dar, basta recordar, un poco, la audiencia inicial, ustedes, como fiscales, algunas veces, los defensores particulares, les dicen, objeción, su señoría, está leyendo el documento, está leyendo sus notas, pues, bueno, la objeción, expresamente, no está prevista, en la ley, para ese tipo, de circunstancias, pero si analizamos, su naturaleza jurídica, de incidente, se estima, que es una vía correcta, para intervenir, e interrumpir, al fiscal, que está, dando pauta, a su ejercicio, respecto a alguna solicitud, de vinculación, al proceso, y muchas veces, se da, entrada, a esa petición, a esa incidencia, a pesar de que se utilizó, como objeción, se estima, que no, está para que eventualmente, pueda ser procedente, entonces, con ello, podemos concluir, lo siguiente, por regla general, las objeciones, son, en juicio, sobre preguntas, pero de manera excepcional, pudieran utilizarse, en otros momentos procesales, siempre y cuando, el caso, lo amerite, alegatos de apertura, se está argumentando, en un alegato de apertura, bien, pudiera objetarse, se está, en un alegato de clausura, se está, más bien, en la apertura, incorporando información, que va a decir el testigo, o ya se está proyectando, alguna fotografía, sobre texto, de apoyo gráfico, que es materia, de una prueba documental, podría válidamente objetarse, es decir, este sistema, recordemos, que es, de medios, no de resultados, es un sistema, en que no tiene que estar, todo expresamente, previsto en la ley, sino que se debe, de analizar, cada caso en concreto, bajo una lógica, de sentido común, de una buena argumentación, bueno, ya dejamos ese paréntesis, continuamos, con las ideas generales, de las objeciones, sobre estas ideas, que he mencionado, alguna participación, no duden, aunque esté yo hablando, alcen la mano, y con todo gusto, el código nacional, establece algunas restricciones, que en caso de ser violadas, debieran generar un incidente, objeción, como dijimos, de la contraparte, y una decisión inmediata, del tribunal, en cuanto a su admisión, o rechazo, es lo que decíamos, hace unos momentos, entonces, ya esbozadas, esas ideas generales, de las objeciones, podemos llegar a un concepto, que igual son tomadas, de estos autores, no crean que yo las inventé, o que las tomé, de internet, creo que trato, de tener algún sustento, doctrinario, no quiere decir, que es una verdad absoluta, pero es una idea, que comparto, y en un concepto, que encontré, sobre las objeciones, dice que se pueden definir, como el mecanismo, para incidentar, en un sistema oral, hablamos de la incidencia, las características, de los incidentes, y que es una naturaleza jurídica, de las objeciones, la forma específica, con que cuentan las partes, para manifestar, su disconformidad, con la actividad desarrollada, por la contraparte, que puede afectar derechos, o poner en riesgo, las reglas propias del juicio oral, Leticia Lorenzo, el libro que les enseñaba, página 228, conociendo este concepto, de lo que es una objeción, creo que nos puede dar lugar, a muchas respuestas, al momento de argumentar, o debatir, sobre las objeciones, dice, también aquella autora, que el juicio, se erige, como una prueba, de control de calidad, de la información, y precisamente, una buena manera, de controlar, la calidad, de esas informaciones, a través de las objeciones, de ese ejercicio, del principio de contradicción, entonces, bueno, estas ideas teóricas, estas ideas generales, que hemos mencionado, ya vamos a empezar, a aterrizarlas, a lo que establece, el código nacional, de procedimientos penales, es decir, hay un origen jurídico, un fundamento legal, que establece, las objeciones, y que precisamente, nos va a dar pauta, entrada, como litigantes, en este caso, como fiscales, para hacer una intervención, ante el tribunal, de enjuiciamiento, o de manera excepcional, ante un juez de control, en los casos, que ya hemos mencionado, el 372, no propiamente, es el fundamento, de las objeciones, sin embargo, ya se empieza a hablar, es un artículo, algo extenso, pero únicamente, se retomó, lo que se estima, trascendente, conforme a lo que estamos explicando, el título, es desarrollo, de interrogatorio, inclusive, este artículo, no sólo es el fundamento, del interrogatorio, del examen directo, también es el eventual fundamento, del contrainterrogatorio, del contraexamen, aunque no esté así en el título, pero si damos lectura a todos los párrafos, se establece esa posibilidad, por lo tanto, sería el fundamento, para ambos ejercicios jurídicos, y en el tema que nos interesa, dice, el órgano jurisdiccional, deberá abstenerse de interrumpir, dicho interrogatorio, salvo, que media objeción fundada de parte, es decir, ya empieza a señalar, que hay una regla, el testigo debe declarar, se deben hacer las preguntas, la regla es que no debe haber ninguna interrupción, la excepción, va a ser precisamente, la objeción, pero qué tipo de objeción, dice el código, fundada, no quiere decir, que cualquier manifestación, que cualquier eventualidad, eventualidad, hecha o párrafo por el abogado, va a ser procedente, y va a impedir, la continuación de ese ejercicio, y ya, el fundamento, directo, específico, de las objeciones, y así titulado, es el 374, del código nacional, de procedimientos penales, la objeción de preguntas, deberá realizarse, antes de que el testigo, emita respuesta, ya decíamos, porque, si emite respuesta, el testigo, se considera una pregunta, extemporada, ya para, no aburrirlos, por lo tanto, vamos a, a empezar a comentar, algunas de las cosas, que, que suceden, en la práctica, me gustaría que, que participen, y si no, pues también no pasa nada, sucede, que hay una objeción, la que ustedes me diré, objeción ambigua, objeción, su señoría confusa, objeción, poco clara, la que ustedes gusten, y normalmente, el tribunal de enjuiciamiento, que le dicen los testigos, tómese uno, dos segundos, antes de contestar, porque se escucha, la palabra objeción, no contesta, hasta que yo le indique, y pareciera que, la instrucción, se le da al revés al testigo, inmediatamente, que hace la pregunta, el litigante, contesta, y ya, la objeción, aunque era fundada, aunque estaba motivada, y había parámetros, para declarar la procedente, y, desechar la pregunta, el testigo, contestaba, o contesta, antes, de dar oportunidad, a la objeción, y hay dos posturas, o hay dos formas, en que, se resuelven normalmente, estos casos, por un lado, hay algunos jueces, que dicen, si, el testigo, empezó a declarar, expresó alguna palabra, sí, lo que pasa, objeción, y la otra parte, extemporánea, ya está contestando, una postura del tribunal, de algún tribunal, de algún juez, es, sí, efectivamente, es extemporánea, el testigo, ya estaba contestando, termina el testigo, la otra postura es, ok, se le hacen los requerimientos, necesarios al testigo, por favor, no conteste, tome un segundo, dos segundos, pero, a pesar de que usted, ya había empezado a contestar, la realidad es, que no ha terminado, entonces, vamos a dar entrada, a la objeción, qué opinan sobre, este caso en particular, ustedes, qué consideran, cuando les beneficia, pues, están de acuerdo con el, lo que expresó el otro tribunal, o cuando no les beneficia, con el otro, ¿quiere alguien participar? ¿Nadie? Pues bueno, no les puedo decir exactamente, cuántos juzgadores, se decantan por una postura, o cuántos por otra, tampoco les puedo decir, si están bien o están mal, no me corresponde, lo que les decía al inicio, de esta plática, de esta charla, es que si se me haría justo, expresarles mi opinión al respecto, el criterio que yo adopto, no necesariamente es el correcto, por el contrario, inclusive me adelanto, seguramente es el erróneo, para que si quieren así, tomen nota y hagan lo contrario, a lo que yo les digo, pero bueno, les daré algunas razones de ello, yo me decanto por el criterio, por la posibilidad, de que aunque el testigo, haya empezado a contestar, y se trate de una pregunta, pues más o menos extensa, debe ser procedente, la oposición, es decir, se le debe dar trámite, porque si no llegaríamos al absurdo, o a conclusiones, o a mensajes, que mandaríamos a los litigantes, defensores, asesores jurídicos, propios fiscales, de decir, testigo, tú no, aunque el tribunal te diga, que guardes un segundo, o guardes dos segundos en silencio, tú contesta, porque de esa manera, yo voy a decir, que es extemporánea, y ya no le vamos a dar pauta a litigantes, ¿es posible? Desde luego que es posible, este no es un sistema perfecto, las chicanas, las jugadas inadecuadas, siguen vigentes, aunque son diferentes, a las del sistema tradicional, o mejor llamado inquisitivo, como ya les comentaba, como quiera que sea, lo cierto es que, existe esa posibilidad, y en mi opinión, es que debe haber, una respuesta enérgica, sobre el testigo, incluso de, llegar a la posibilidad, de decir, bueno usted no va a contestar, hasta que yo se lo indique, o sea, llegar a un extremo, de esa naturaleza, si el testigo, está contestando, sin esperar a que, pase ese segundo, esos dos segundos, por lo tanto, a pesar de que el testigo, haya contestado, si realmente, no ha terminado la pregunta, y evidentemente, se escuchó la objeción, y se tienen las intervenciones necesarias, considero, que será procedente, finalmente, si emitió, alguna respuesta corta, breve, pues se tomará en cuenta, se valorará en su momento, pero si, pero si no terminó, y eventualmente, la objeción era procedente, estimo que no deberá dar, más contestación, a esa pregunta, porque realmente, lo que importa, es el fondo, es el esclarecimiento, de los hechos, y no esas formalidades, o esas circunstancias, que bastará, que el testigo, emita una palabra, un fonema, algún sonido, sí, no, es que, y ya la siguiente parte diga, ya estaba contestando, es extemporáneo, estimo que no es justo, no considero que sea adecuado, y tratando, buscando un fin supremo, que es precisamente, que la información, se produzca de calidad, que no sea bajo errores, o con alguna de las circunstancias, que hemos mencionado, en las ideas generales, respecto a las objeciones, que sea una información, obtenida en forma inadecuada, hasta aquí, alguna duda, sobre ese supuesto, esa posibilidad, luego cuando empezamos, a manejar ejemplos, empiezan a surgir, las participaciones, si hay algo, relacionado con esto, algo que quisieran compartir, adelante, licenciado. Maestro, igual, bueno, al momento del planteamiento, de las objeciones, en ocasiones, al momento de estar atentos, a lo que dice la defensa, en el caso concreto, nos adelantamos, desde el inicio de la pregunta, se evidencia que es sugestiva, y en ocasiones, pues nos adelantamos, a decir sugestiva, antes de que concluya, incluso la defensa, su pregunta, hay en este caso, tribunales, que dice, efectivamente, en el inicio, su pregunta es sugestiva, hay otros tribunales, que dicen, bueno, permita que primero termine la pregunta, y ahora sí, la objeción, digo, cuál es su pregunta, en cuanto al caso concreto. Muchas gracias, licenciado, si quedó claro, el ejemplo del compañero, bien, insisto, no sé qué jueces sean, o qué tribunal tenga, simplemente les voy a exponer, mi postura, mi forma de ver, las cosas, y la razón, por las cuales bajo. La pregunta sugestiva, ya lo veremos, es algo que ha generado, mucho debate, en las audiencias, ha generado, muchas dudas, se han expresado, temas relacionados, con la relación, que tienen, o la diferencia, con las preguntas cerradas. Entonces, el caso es, el litigante, estaba haciendo la pregunta, y del inicio, el Ministerio Público, desde el momento, en que la inició, yo me doy cuenta, que es una pregunta sugestiva, y la objeto. Algún tribunal dice, sí, efectivamente, de la sola iniciación, de la pregunta, se advierte que es sugestiva, aunque no la termine, se desecha la misma. Otros tribunales dicen, no, déjalo terminar, para que yo analice, si la pregunta es sugestiva, o no es sugestiva. En mi opinión, yo soy de, de la segunda opción, es decir, hay que dejar terminar, al litigante, terminar su cuestionamiento. Y, esto es en razón de que, sobre todo por la hipótesis, que hace valer el Ministerio Público, dice, yo desde el momento, en que advierto, la forma del cuestionamiento, sé que es una pregunta sugestiva. Una característica, para identificar preguntas sugestivas, ya lo veremos, es cuando se contesta, ¿cómo? Con un sí, o con un no. Dice, Weitemann y Dulce, cuando le pone, el litigante, las palabras en la boca del testigo, para que él solamente diga sí, o diga no. Esa es una forma de identificar preguntas sugestivas, pero creo que no es la única. Y como veremos, también más adelante, este sistema, y principalmente el tema de objeciones, no es un sistema de reglas, no es un sistema de formalidades, es un sistema de razones. Y se debe analizar el caso concreto. Y muchas de las veces, aunque la pregunta, eventualmente, pueda contestarse con un sí, o con un no, no necesariamente es sugestiva, o hay sugestividades atenuadas, o hay sugestividades que se deben de dejar pasar. Un ejemplo, a la excepción, son las preguntas de acreditación. Se está iniciando con el nombre del testigo, circunstancias personales, etcétera. Objeción, su señoría, pregunta sugestiva. Bueno, estamos en la acreditación. ¿Afecta realmente el fondo de los hechos? Sí, sí, dígame por qué. Para que yo lo escuche, y entonces resuelva. Es decir, en mi opinión, para poder analizar y calificar una pregunta adecuadamente, no basta con el inicio, sino que se debe escuchar completa, y entonces sí, resolver conforme al caso concreto, y en el contexto del hecho. Espero que con eso le haya dado respuesta al licenciado. Licenciado Salinas. Gracias. 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 Muchas gracias. Si escucharon la pregunta, es algo que pasa muy seguido, son de las, yo le llamo las nuevas chicanas del sistema acusatorio, y es claro que así lo hacen muchos litigantes. Ya vi que mi testigo está fallando, que ya se le olvidó la información, voy a hacer una pregunta que a todas luces me la van a objetar y me la van a desechar, pero yo ya le dije a mi testigo sobre qué le voy a preguntar y lo que habrá de responder. Creo que la respuesta fácil, y sin meterme en problemas y sin arriesgarme, sería decirle al licenciado Salinas que es un tema de valoración, y muchas veces hemos escuchado esas resoluciones de compañeros, del propio que está hablando en este momento, es un tema de valoración y llega el momento del fallo y no la valoraron, y bueno, ahí se quedan en el tema de valoración. Pero no quisiera salirme por la respuesta fácil, quisiera arriesgarme un poco en el entendido de que, como les dije al inicio, estamos en una charla, estamos en una plática, estos temas, estos dudas surgen entre nosotros, saliendo de una audiencia, en un receso, con compañeros jueces, y ahí platicamos, y créanme que no es la primera ocasión que surge una duda de esta naturaleza, y de inicio, pues era lo que decíamos, pues bueno, sí, efectivamente, se advierte que se está haciendo una incorporación de información, pero pues bueno, no hay nada que lo limite, pues ya lo valoraremos, y al final ni valorábamos nada en el fallo, ni en la sentencia. Pero precisamente, ahora que preparaba este tema, que hacían mis diapositivas, disculpen, no soy muy bueno para eso, pero leía precisamente, en Weidelman y Duches, un libro referente del sistema acusatorio, ya no es tan antiguo, fue de los primeros que empezaron a llegar a México, cuando recién había esta reforma, y él habla sobre algo parecido, no exactamente, verdad, pero que me agradó, y podría ser alguna posible solución para ello, y el Ministerio Público es el que se ve afectado, en este caso decimos, bueno, es que ya se está incorporando información, ¿qué hacemos para que el testigo no escuche? Y pues el Tribunal de Enjuiciamiento, en ese libro se propone, igual no es algo nuevo, pero yo veo que ya muchos no lo hacen, llamar a las partes, en privado, y establecer esa advertencia al litigante que lo está haciendo, es decir, para que el testigo no escuche, inclusive en esa llamada que se haga a las partes, incluso litigante, no habremos de llegar a esa necesidad, o esa penosa acción, de que tengamos que aplicar alguna medida de apremio, etcétera, no alguna coacción legítima, que se pueda establecer conforme al código, no advierto que nadie lo haya hecho, yo tampoco lo he hecho, es algo que surge actualmente, una buena respuesta, una buena salida, es un tema de valoración, donde se hará anotar en el alegato de clausura, y sí, su señoría dijo que el carro era rojo, pero lo dijo porque de manera literal, expresa, el litigante hizo esa pregunta de mala fe para que él escuchara la información que a la siguiente pregunta le iba a realizar. se lo hago de su conocimiento para que al momento de valorar esa información no la tome en cuenta, sería una salida un tanto lógica, fácil, coherente, pero creo que el tema de llamar a las partes a hacer esa manifestación en privado, finalmente no se está vulnerando ningún principio, tuve conocimiento de algún amparo donde dijeron que las partes cuando los llamó el tribunal, creo que desde ahí se empezó a dejar de hacer, no dijeron qué es lo que se platicó en esa charla entre defensor y ministerio público, en público porque lo hicieron en privado, sin el micrófono, sino de video y que por esa razón se vulneró el principio de publicidad. Creo que el error más bien fue que se usó eso que se dijo en privado para resolverlo, lo cual evidentemente nadie lo conocía y no quedó registrado en video, pero si se hace una prevención y no se usa al momento de resolver, estimo que no se vulnera ningún principio. Es una posible solución, es un riesgo que estoy corriendo al momento de dar contestación a esta circunstancia que pasa muy seguido en la actualidad y que pues creo que el hecho de objetar la pregunta sin que termine, no vamos a tener mucho éxito porque finalmente el tribunal va a decir déjeme escuchar la pregunta para que la pueda calificar. No puedo calificar algo que no conozco, algo que desconozco, no puedo adelantarme a resolver sin conocer el contenido del cuestionamiento. Pero estimo que ahí sí sería un tanto vulnerador de derechos en este caso de la parte que le afecte el no dejarle formular esa pregunta. Bueno, son reflexiones, son ideas, no sé si alguien más quisiera expresar alguna buena manera de solucionar estas prácticas inadecuadas con falta de lealtad de las partes. Licenciado Salinas, algo más que quiera decir. Gracias. Si no hay más intervenciones, continuamos con la clase. Como ustedes me indiquen, yo siempre me adapto a lo que ustedes digan. Damos un receso en unos 20 minutos, 5 o 10 minutos y continuamos o nos seguimos y al final salimos un poco antes. Sí, licenciado. Gracias. Ese es el que le dice permítame señor, permítame, su pregunta es sugestiva, reformulele si así lo desea. Pasa otra pregunta y, por ejemplo, en este caso sería ambigua, dice permítame su pregunta es ambigua, reformulele si así lo desea. Y, en todo caso, evidentemente, pues, lo que estaba haciendo el trabajo que le correspondería en su caso al Ministerio Público en coquetar la defensa cuando le hace esa observación y, pues, en ese momento decía que era bueno, se sustentaba con el artículo 397 de decisiones en la audiencia donde decía que como tribunal unitario que como ellos como tal ellos tenían esa facultad de poder realizar esa prevención cuando existiera una pregunta sugestiva algo que evidentemente bueno, ha quedado superado al momento creo yo en ese momento por la corrupción o la implementación de ese sistema pero es algo que sí me gustaría compartir no es de Hidalgo ¿verdad? bueno, yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo salvo que alguien opine lo contrario si escucharon el caso el tribunal de enjuiciamiento de manera oficiosa intervenía escuchaba la pregunta y decía que con fundamento en el 397 decisiones en la audiencia entiendo la pregunta es sugestiva la pregunta es compuesta etcétera es una pregunta ilegal y por lo tanto no puede proceder creo que está por demás claro que la figura del juzgador y más en la fase de juicio es de total imparcialidad de total pasividad y la figura del juez de control en etapas preliminares es más proactiva y no lo digo yo ya los autores que les comento han sido reiterativos en ese tema de la proactividad del juez de control y por qué por qué es así por qué los jueces de control sí pueden ser muy proactivos y por qué los de enjuiciamiento no pues porque los de control no van a resolver en definitiva el asunto simplemente van a preparar el caso para remitirlo en juicio si es que llega hasta allá si no se solucionó por una salida alterna antes de ello y el tribunal de enjuiciamiento sí va a resolver en definitiva y se hace ese tipo de intervenciones proactivas haciendo la tarea que no le corresponde al juzgador sino a mi ministerio público en este caso a la fiscalía al asesor jurídico al coadyuvante no sé dependiendo quién estuviera en ese caso en el entendido entonces de que esa actuación del juzgador no sólo en mi opinión no sólo implicaría una reposición del procedimiento anulación del juicio sino también alguna queja de carácter administrativo respecto de la intervención del juzgador porque está perdiendo total imparcialidad en el caso que nos ocupa inclusive ustedes podrán advertir en el código nacional de procedimientos penales que sí puede intervenir el juez de enjuiciamiento el tribunal de juiciamiento de oficio y en qué caso son para preguntas aclaratorias y aún en preguntas aclaratorias ha sido muy criticada esa función porque se dice que es una reminiscencia del sistema tradicional bueno perdón inquisitivo en donde el juzgador era antes quien buscaba la verdad histórica de los hechos cuando en este sistema acusatorio no se busca de entrada la verdad histórica porque es algo que no es posible para la condición humana hablamos de verdades relativas tan es así que cuando se condena una persona o se emite un fallo condenatorio se requiere una plena verdad absoluta no se requiere una convicción más allá de toda duda razonable es decir una verdad relativa una verdad procesal entonces aún en preguntas aclaratorias les está vedado a los jueces intervenir con cierta línea recordemos a ver las preguntas aclaratorias dice el juzgador podrá realizar preguntas aclaratorias ¿qué quiere decir aclarar? algo que ya se dijo pero que no me quedó claro quiero que me abunde pero de ninguna manera el juez podrá llevar a cabo una línea de cuestionamientos nueva o diversa a las que las partes la mencionaron pues como decía hace unos momentos el sistema tradicional la verdad la buscaba el juez era el encargado de obtener la verdad histórica en el sistema acusatorio el juez es imparcial es pasivo y la verdad los hechos los demanda ¿de quién? de las partes el juez no puede obtenerla y aquí advertimos que hubo una clara intervención y vulneración a derechos humanos en mi opinión desde luego habrá que ver pero cuando menos en estos libros que les menciono hay un caso documentado en Chile donde aún en preguntas aclaratorias se repuso el procedimiento porque el juez en esas preguntas aclaratorias hizo preguntas tales como ¿y usted considera que el acusado tal fue el que mató a la víctima? o sea de entrada fue una pregunta que no era aclaratoria era una pregunta de fondo y aparte era una pregunta prohibida ¿por qué era prohibida? porque le está preguntando una opinión ¿no? es una pregunta de opinión una pregunta conclusiva argumentativa etcétera la que ustedes quieran y es un tema muy interesante porque normalmente dijimos ¿para qué hay objeciones necesitamos qué? un interrogatorio y un contra interrogatorio es un presupuesto para si no hay esas herramientas no hay objeciones entonces el juez hace una pregunta y la lógica nos dice que si hay una pregunta es posible qué? objetarla ¿y quién se va a atrever a objetarle al juez que está haciendo la pregunta? bueno yo creo que sí va a haber valientes pero ¿creen que sea algo correcto? sea algo adecuado de entrada al juez pues no creo que le dé mucho gusto que le estén objetando una pregunta que le está haciendo objeción su señoría a su pregunta es conclusiva con todo respeto el juez se va a molestar bueno yo soy el juez y estoy haciendo la pregunta aclaratoria y luego que pasa algo más curioso se convierte en juez y parte porque ¿quién resuelve la objeción? el tribunal no digo que va a resolver el defensor o el cual llevante no es decir se convierte en juez y parte y por lo tanto es que les digo que las preguntas aún las preguntas aclaratorias son muy criticadas respecto a su regulación en el código nacional de procedimientos penales si las preguntas aclaratorias que es sobre un punto en específico cuya línea es únicamente aclarar algo que como su nombre lo indica no quedó claro que ya se dijo simplemente quiero que me lo precise son criticadas imagínense una actuación de esta naturaleza donde el juzgador de oficio dice que la pregunta es ilegal que es sugestiva que es coactiva etcétera pues evidentemente se está perdiendo la total imparcialidad los roles las funciones que tiene un tribunal de enjuiciamiento y en mi opinión habría esas dos conclusiones que les he dicho tanto procesal como administrativa bueno hasta aquí ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? el testigo estaba sentado un poco lo que estaba diciendo y la verdad es que nosotros como en esta vez el testigo empezamos a hacer algunas preguntas lastivas sin que la defensa no siquiera tuvo una opresión hicimos cuantas preguntas lastivas y la defensa demasiado pasiva lo que hizo el tribunal fue llamarnos con ellos a la defensa y nosotros y advertirnos que si pudimos hacer tantas preguntas lastivas nos iban a apuntar pero no hizo otro como como la defensa no hizo ninguna intervención más que esa llamarnos con ellos y decimos que nos iban a apuntar y que si seríamos haciendo preguntas subjetivas ahora y cuando en la defensa nos iban a apuntar qué opinan qué solución podría haber a esa intervención Saíd entiendo por el contexto que era prueba del ministerio público bien bueno ya surgieron varias ideas algo más para expresar alguna opinión si exacto en el sinánimo de no sé qué jueces son ni qué fueron ni me interesan no es la idea venir aquí a opinar diferente o criticar simplemente expresar ideas en esa postura que expresa la gente del ministerio público que nos hace esa intervención habría que analizar varias cosas y creo que eso depende mucho del conocimiento que se pueda tener sobre el sistema acusatorio y lo que implican sus figuras jurídicas una muy buena respuesta como la menciona el licenciado que acaba de intervenir es que la defensa técnica adecuada no está garantizada es sistemática porque se advierte que no sabe que existen las incidencias denominadas objeciones y que podía interrumpir esas preguntas para evitar que la información sea deficiente de mala calidad y que es la que se va a tomar en cuenta para emitir un fallo de entrada y una de las variantes para analizar una defensa técnica ya inadecuada además de lo que establece el código los recientes criterios que han salido en el semanario judicial de la federación y un caso muy importante de la corte interamericana de derechos humanos ha expresado que una de esas hipótesis es precisamente la pasividad de la defensa cuando tiene la obligación de tener una intervención activa en determinados casos y este es un caso es decir más que a lo mejor llamar a las partes y hacer esa prevención creo que pudo haber venido una determinación respecto a la defensa técnica y inadecuada y traer otro defensor o al que eligiera el acusado o si no el defensor público etcétera dependiendo el caso ok nos hablan del testigo hostil esa figura política bueno en mi experiencia si ha habido varias ocasiones en que se hace esa determinación y el único efecto la única consecuencia es que se puedan hacer preguntas sugestivas en un interrogatorio directo cuando se advierte de manera evidente y clara esa hostilidad esa falta de cooperación del testigo para emitir las respuestas que se le realizan esa es la única consecuencia y desde luego ya será un tema de eficacia convictiva la información que pueda proporcionar en esas condiciones de hostilidad y bajo el tema de preguntas sugestivas pero otra circunstancia que me gustaría hacer notar respecto al caso que hace mención la licenciada es en relación a que las preguntas sugestivas adelantamos un poco en que a veces nos hemos casado mucho con la idea de que si una pregunta sugestiva se contesta con un sí o con un no o bueno una forma de identificar este tipo de preguntas es cuando se contesta con un sí o con un no es procedente la objeción y no necesariamente hay que analizar el contexto como decíamos y veíamos este sistema no es de reglas tasadas este sistema ese sentido común de argumentación del caso concreto entonces bueno me imagino que en este caso era por demás evidente aquella inadecuada actuación de la defensa pero creo que habría que analizar con detenimiento qué tipo de preguntas sugestivas fueron si realmente afectaban la teoría del caso si realmente eran preguntas sugestivas que a todas luces eran aquellas que debían desecharse o bien eran aquellas que la doctrina conoce como una sugestividad que no es tan importante una sugestividad tenue es decir el hecho de que pase la pregunta o siendo sugestiva no va a afectar el fondo del asunto inclusive sabemos o pareciera que como el código dice las objeciones no admiten recurso alguno pero esto no olvidemos que todas las disposiciones que establece el código tiene una razón de ser nada sucede porque si todo sucede por alguna razón que lo justifique eso obedece al principio de lógica de razón suficiente porque razón el código estableció que las objeciones no son motivo de algún recurso pues la principal idea es para que el juicio avance rápidamente para que no se pierda el tiempo imagínense si una objeción es susceptible de un recurso estaríamos hablando que podría haber hasta 80 recursos en un testigo cuando se está rindiendo su declaración es decir no sería adecuado no sería correcto respecto a la lógica de este sistema sin embargo el hecho de que no sean recurribles en el momento a través de un recurso ordinario no significa que no pueda ser motivo de un agravio en un recurso ordinario como es la apelación y que inclusive la posibilidad de ese recurso de ese agravio que se haga valer y se haga cargo la sala puede traer conclusiones importantes una de ellas es la reposición del procedimiento por haberse obtenido información en forma incorrecta en forma ilegal y que ya ha pasado ya hay amparos que justifican esto que les he mencionado y la doctrina lo reitera y Patricia Lorenzo es muy precisa explicar ese tópico el que una pregunta haya pasado y que sea una pregunta ilegal inadecuada no quiere decir que hay terminado el asunto que no hay ninguna solución eso tiene que hacerse valer en primer término como alegato de clausura para que sea motivo de agravio es decir yo le dije al tribunal y el tribunal no me contestó me contestó mal en su sentencia y por lo tanto me agravio con eso y el tribunal del juicio ambiente de la sala tendrá que hacerse cargo y eventualmente algún órgano colegiado en materia federal entonces habrá que analizar específicamente el caso que menciona atendiendo las aristas de los significados definiciones de todo lo que puede implicar en cuanto a ese tópico que hace mención la licenciada algo más alguien alguna otra manifestación como en la audiencia no bueno seguimos entonces ya tenemos el fundamento de las objeciones es decir ya tenemos una parte de toda determinación de resolución que debe tener toda autoridad fundada y motivada tenemos ya un fundamento respecto a por qué razón pueden incidentarse las preguntas ilegales a través de la objeción específicamente en el artículo 374 y si quieren verse más explícitos pues también el 372 del código nacional de procedimientos penales algunas características de las objeciones que así quise expresar en estas diapositivas es que son una clara consecuencia del principio de contradicción se acuerdan de los principios que mencionábamos que al inicio del cambio de sistema era de lo que más se hablaba y ahora ya no tanto pero eso quiere decir que no tenga aplicación por el contrario en todas las figuras jurídicas que habremos de analizar creo que tiene aplicación en mayor o menor de medida un principio y en las objeciones no es la excepción pues la contradicción implica precisamente ese control de información esa posibilidad que se da a la contraparte para intervenir o inconformarse con alguna pregunta alguna manifestación actuación que ha hecho la otra parte en ese proceso entonces el principio de contradicción a su máximo esplendor la contraparte tiene derecho a intervenir en forma activa en la producción de la prueba uno de los cambios significativos y trascendentales en relación con el sistema tradicional al sistema acusatorio pues antes existía la prueba preconstituida desde la averiguación previa ya eran pruebas se desahogaba una etapa de instrucción que no era otra cosa que ampliaciones que lo que ya se había hecho alguna que otra pruebas novedosas pero todo eso se valoraba en idénticas condiciones salvo sus excepciones desde luego pero en este sistema no es así porque mientras en el tradicional un testigo declaraba la víctima declaraba no estaba presente la otra parte pues cual contradicción ni siquiera estuvo presente la otra parte al momento de llevar a cabo esa declaración y ahora sí se le daba un preponderante valor probatorio y se usaba mucho el principio que estableció la jurisprudencia mexicana sobre la inmediatez prevalecen las primeras declaraciones sobre posteriores etcétera una regla tasada de valoración de la prueba después refieren estas características de las objeciones a controlar que las actividades realizadas por su contendiente sean hechas correctamente es decir la objeción no simplemente como dijimos es sobre las preguntas puede haber algunas otras actuaciones que sean motivo de objeción y que no es otra cosa que una incidencia si algún juzgador les pueda decir bueno es que eso no es objetable el 373 un juzgador muy pues muy legalista muy estricto de lo que establece la ley es que eso no es la objeción las objeciones son únicamente sobre preguntas ok entonces no me la tome como objeción el incidento está en conformidad la incidencia es una figura procesal del anterior sistema y en general de teoría general del proceso entonces creo que hay varias formas de a veces intervenir y son cosas que les digo son consejos no para que molesten a mis compañeros a mí mismo pero a veces no las podemos decir en audiencia a veces me ha tocado estar en tribunales donde no presido y escucho argumentaciones de esa naturaleza y me gustaría decirles a los ministros pues dile que es una incidencia que te resuelvan no es en mal alido darles herramientas simplemente para que no se dejen no olvidemos como paréntesis que los jueces tienen una figura de autoridad sí y merecen respeto también pero no miedo y el hecho de que un juzgador esté en esa posición per se o por sí mismo por esos solo hechos no significa que intelectualmente sepan más que los litigantes o que sean más aquí es una igualdad de herramientas que tienen y las hacen valer y simplemente se resolverá y cada parte sacará sus propias conclusiones pero lo que voy a decir es que cuando hay alguna resolución de esa naturaleza formalista legalista más propia del sistema tradicional puede haber maneras doctrinales que puedan dar contestación y entrada a las peticiones que queremos en el momento ok no están las objeciones pero lo incidento y finalmente usted tiene la obligación de resolver todo lo que yo le promueva salvo que me lo deseche de plano que también está previsto en la ley pero para ciertas figuras no para esta así que quiero que resuelvan con todo respeto pero insistir en nuestra petición y dar vueltas si no se puede por un lado pues por otro ya habrá el momento en que se les dará la razón en mi opinión dice cada vez que una parte vaya más allá de lo que la ley autoriza en la formulación de preguntas se hace posible que la contraparte objeta o intente impedir que esa pregunta sea contestada por el testigo requiere de habilidades de litigación y sobre todo de práctica como se aprende a objetar como se aprende a identificar una pregunta ilegal pues haciéndolo repasando volviéndolo a intentar la doctrina desde luego que es muy importante pero creo que coincidirán conmigo que muchas de las cosas que sabemos se aprenden más o las hemos retenido más haciéndolo que leyendo otra de las ideas generales respecto a las objeciones que me gustó compartir con ustedes es en relación a que las objeciones expresa también la idea de razonamiento por estándares más que por reglas como les decía algunos momentos no considero que una regla absoluta tajante tazada sea que las preguntas sugestivas se contestan con un sí o con un no creo que esa es una regla tazada y si utilizamos esa misma lógica esa misma óptica bueno entonces podemos decir es que el código no nos dice que es una pregunta sugestiva entonces ¿por qué decimos que si se contesta con un sí no va a ser una pregunta sugestiva? ok la doctrina ha sido constante en ese tópico pero no solo en ese sino en otras características también no queremos que se taze este sistema porque así es su propia lógica pero a veces llegamos a esos extremos decimos bueno es que la regla nos dice que si es sugestiva se tiene que desechar sí pero le estoy preguntando si su mamá bueno viene a declarar la mamá del acusado si usted es la mamá del acusado ¿se contesta con un sí o con un no? sí sí se contesta con un sí o con un no ¿es sugestiva? pues probablemente pero afecta al fondo de cualquiera de las teorías del caso de las partes entonces no entonces no podemos establecer reglas sino más bien estándares que apliquen al caso en concreto con frecuencia no es tanto que haya más una regla clara acerca de la procedencia de la pregunta como del hecho que diga que dicha regla debe ser construida argumentativamente por las partes desde las circunstancias concretas ¿cuál sería un buen argumento para una objeción de esa naturaleza defensa particular de esas que son aguerridas hasta para el saludo hasta para un receso para ir al baño ¿me da un receso su señoría para ir al baño? sí ¿cuánto tiempo necesita? cinco minutos defensa no su señoría es mucho cinco minutos yo creo que con tres minutos es suficiente o cara al otro ni si doy usa la voz es un receso entonces aquellos defensores que alegan todo que objetan todo esa pregunta que les menciono ¿ustedes la mamá del acusado es sugestiva? probablemente sí porque se contesta con un sí o con un no ¿qué argumentarían ustedes para con el tribunal? objeción su señoría pregunta sugestiva tenemos que empezar a construir argumentos razones principio de razón suficiente nada más resuelva conforme a derecho su señoría pero se vale no pasa nada pero creo que de esto se trata de estos cursos que con esta calma con esta paciencia empecemos a construir argumentos razones para oponernos a ese tipo de objeciones y no me dejarán mentir que las hacen muchos abogados es la primera pregunta que está bueno su nombre a lo mejor no cuál es su nombre tal tal ¿usted es la mamá del acusado objeción su señoría sugestiva? de verdad que digo a veces no lo hacemos notar pero son litigantes que dicen bueno ¿a qué vienen? y desgraciadamente parece que no pero luego se las cobramos de otra manera decir bueno te vas a poner en ese plan pues vamos a seguir en esa idea ¿algún argumento nadie? bueno vamos a señalar algunas ideas la primera es que se trata de una pregunta de de que de transición de acreditación introductoria como quieran llamarla su señoría el código no lo establece me queda claro no obstante la doctrina que es fuente del derecho donde se han retomado muchas ideas de nuestro sistema acusatorio entre ellos Chile Argentina muy buenos autores por cierto y a lo mejor estamos exagerando pero bueno lo que trato es de dar esas ideas donde dicen que estas preguntas son si bien se pueden considerar sugestivas son irrelevantes son de una sugestividad tenue por lo tanto no estimo que afecte la teoría del caso de mi colitigante o de mi contraparte el defensor particular ni mi propia teoría y no va a afectar o no va a trascender en un fallo ¿por qué? porque no creo que sea un motivo de agravio que le haya preguntado que si es la mamá del acusado a pesar de que considera que es una pregunta sugestiva ¿y el tribunal qué tendrá que hacer? no necesariamente darle la razón porque habrá criterios diferentes lo que sí tiene que hacer y es obligación del tribunal es contestar cada uno de los argumentos que ustedes han vertido eso sí podrán compartirlos o no pero si no le contesta cada uno de sus argumentos entonces ya es motivo de un agravio para un recurso ulterior o posterior en este caso el de apelación si vamos más o menos llegando esas ideas a argumentar a construir argumentativamente estas razones estos estándares podríamos decir esto su señoría en el sistema acusatorio la idea de las objeciones es respecto de estándares no de reglas no hay ninguna regla procesal legal que me diga que eso es una pregunta sugestiva o que afecte el fondo del asunto y esto lo podemos leer en el libro de Mauricio Duchen en su libro prueba tal página tal para que lo tome en cuenta y si gusta yo lo traigo y puede dar un receso y se lo presto digo con todo respeto bueno ¿alguien más? nadie bueno seguimos por vía de objeciones se impide que los abogados sean quienes introduzcan la información en el juicio se produzca información errónea o basada en confusión y finalmente hostiguen sin justificación a los testigos ya empezamos a ver algunas características de las preguntas que no son permitidas en el sistema acusatorio como el gigante sofetaré cada vez que una pregunta mal formulada pueda dañar mi caso y no cada vez que haya solo una pregunta mal formulada lo que decíamos ¿puede haber preguntas más formuladas acá? sí cuatro sugestivas sí pero realmente afecta mi teoría del caso habría que analizarlo por eso digo que son habilidades no solo de mucha inteligencia o la frase que mencionábamos al principio sino que requiere que además de la inteligencia sea rápida requerimos que esa habilidad para identificar que una pregunta es ilegal sea identificada en el momento o la dejo pasar porque al final me conviene y decíamos en la frase del inicio para entender que una respuesta es errónea no hace falta tener inteligencia excepcional si se equivoca la pregunta que hacíamos no no es mi hijo pues cómo no todos sabemos que es su hijo perdón me equivoqué creo que es algo evidente pero dice la frase pero para entender que lo erróneo es la pregunta se necesita tener una mente creativa y creo que es aquí la habilidad que deben de tener los litigantes al momento de hacer análisis de las objeciones me conviene no me conviene y si no me y si bien es ilegal pero la dejaré pasar mejor me espero para que cuando objete el tribunal me tome en serio porque igual si objeto cada vez que hace una pregunta el tribunal ya no me va a tomar en serio eso es muy común que suceda y se comenta con los compañeros juzgadores decir bueno este objeto por objetar objeto hasta los recesos entonces cada que objete tómalo con con la debida diligencia porque muy probablemente simplemente lo está haciendo por molestar y dice cuidado con objetar automáticamente muchas veces aun cuando la pregunta está mal formulada resulta funcional a mi teoría del caso y ese evento la peor decisión estratégica es impedir que responda a veces nos conviene lo que pregunta la otra parte los traiciona el inconsciente y hacen preguntas que eventualmente nos benefician a nuestra teoría del caso entonces digo no es fácil hay que decidir en fracciones de segundo pero estimo que son buenos consejos que se pueden tomar en cuenta al momento de llevar a cabo estas objeciones son siete y media es decir estaremos a la mitad del curso quieren un receso de cinco de diez minutos para despejarse un poco y continuamos bueno vamos un receso bueno pues vamos a continuar en lo que se incorporan los demás creo que faltan algunos ahorita en el receso comentaba con los sus compañeros ministerios públicos respecto a que no sabían que existe la posibilidad de objetar alegatos de apertura alegatos de clausura insisto no está en el código expresamente pero considero que puede haber una construcción argumentativa que nos puede ayudar y para que le decía al licenciado Francisco Madrid que no le estoy engañando está en el libro de manual de litigación de Leticia Lorenzo página 239 dice objeciones alegatos de apertura puede ser sobre argumentación de hechos cuando se argumenten hechos en alegatos de apertura es válido conforme a esta autora que se pueda objetar la regla general es que sea sobre preguntas pero estimo que excepcionalmente puede ser sobre estos tópicos argumentación legal sobre argumentación de credibilidad es el momento para establecer que un testigo no debemos de creerle creo que no referirlo inadmisible alguna prueba ilícita declarada nula y le empiece a hacer alguna de las partes en el alegato de apertura creo que no o expresiones de opiniones personales eso es más de un alegato de clausura y para objetar alegatos de clausura dice la autora referirse a hechos no probados ok tienes la oportunidad de argumentar de hacer valer pues lo que tú expresas sobre el caso pero también debes ceñirte a la objetividad a lo que realmente sucedió en el juicio distorsionar los hechos cuando no se diga lo que exactamente ocurrió expresar opiniones personales etcétera bueno aquí está un fundamento una idea de que es posible objetar ese tipo de actuaciones aunque en el código no esté expresamente previsto algo más que quieran comentar en lo que se incorporan los demás no bueno entonces seguimos problemas comunes en torno a las objeciones una primer pregunta es es necesario fundamentar y motivar las objeciones que opinan porque volvemos a lo mismo hay jueces que dicen objeción su señoría pregunta conclusiva fundamento y motivo de la objeción bueno es el que 373 del código nacional de procedimientos penales en su cuarta hipótesis ahí establece que las preguntas conclusivas son objetables ok está bien y por qué se actualiza que es conclusiva es conclusiva porque lleva implícita una afirmación de algo que el testigo no ha dicho otros criterios dicen no no es necesario fundamentar y motivar las objeciones el artículo 397 del código nacional de procedimientos penales establece o da parámetro para ello quien se acuerda que dice el artículo 397 de la ley en la materia las determinaciones del tribunal de juiciamiento serán emitidas oralmente en las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional por lo que no es necesario invocar los preceptos legales en que se fundamente salvo los casos que marque la propia ley ustedes qué opinan debe fundamentarse y motivarse la objeción sí o no no quieren participar licenciada Florina sí me gustó mucho la respuesta le voy a diríamos coloquialmente la voy a retobar no porque me caiga malo para decir para qué participe me va a molestar lo hago para que llegamos tratemos de llegar a algunas conclusiones no con esto la licenciada Florina dice que no es necesario que se fundamente y se motive la objeción yo soy defensor usted es ministerio público usted hace la pregunta objeción su señoría repetitiva y yo como defensor particular le digo su señoría objeción porque bueno el argumento es que el artículo 373 del código nacional de procedimientos penales establece muy claramente cuáles son las hipótesis que son objetables podemos leer y advertimos que sobre un hecho específico es decir que no sean compuestas que no sean poco claras que no sean ambiguas etcétera etcétera pero si damos una lectura integral 373 no están las preguntas repetitivas por lo tanto pido que fundamente y motive su objeción es decir me diga el precepto legal aplicable que dice que las preguntas repetitivas no son objetables ¿qué diría usted? o sea esa es la postura de quien dice que sí debe fundamentarse y motivarse la objeción estamos en un debate tendrá de dar uso de la voz como dicen los jueces como decimos fiscal ahora se cargo cuáles son las frases que usamos le corro traslado a que usted quiera ¿qué opinan? ¿se deben fundamentar y motivar las objeciones? ¿sí o no? la idea es muy interesante que establece la licenciada Florina pues comentábamos hace unos momentos que efectivamente una de las ideas del sistema del desahogo de interrogatorios de contrainterrogatorios es en la medida de lo posible permitir la flexibilidad del desarrollo de ese ejercicio es decir evitar interrupciones innecesarias por formalismos entonces yo compartiría la idea de que no es necesario fundamentar y motivar porque ello implicaría que cada que se haga una objeción señoría con fundamento en el artículo 373 del código nacional de procedimientos penales vigente considero que la pregunta es conclusiva y es conclusiva por eso y si hay 80 objeciones y no me dejarán mentir que ha habido en un juicio o hasta más vamos a estar haciendo toda esa información a toda esa argumentación estimo que no sin embargo creo que esa es una regla que yo les digo que esté en el código y tendría un fundamento el 397 del código nacional pero el propio 397 nos da una excepción y cuál es la excepción cuando se requiera precisar la hipótesis que está haciendo valer la parte o el propio juzgador es decir bueno la regla es que bueno no me fundamentes no me motives para que esto fluya sabemos que hay un artículo de objeciones de preguntas prohibidas vamos a avanzar un poquito más pero si me estás diciendo que la estás objetando por repetitiva dime dónde está previsto en el código que es repetitiva licenciado bien qué opinan bueno o lo dejamos para ahorita que veamos las preguntas repetitivas no están expresamente previstas en el código y a poco no las escuchamos muy seguido ojeción su señoría repetitiva ya se la contestó al propio litigante al propio interrogante al ministerio público ya se la contestó y se devuelven pero pocas veces he escuchado bueno dime el fundamento dónde dice que la pregunta es repetitiva bueno ahorita vamos a ese tópico lo que podemos ahorita concluir con esta idea respecto a los problemas más comunes a las objeciones es que la regla general es que no es necesidad de fundamentar y motivar porque la pauta nos la da el 397 excepcionalmente será necesario si cuando alguna de las partes lo requiera entre ellas o al propio juez bueno dime ok nunca te le he pedido la fundamentación y motivación en estas 10 horas de juicio que llevamos en estas 3 semanas que hemos venido pero en este caso si la necesito ok entonces excepcionalmente considero que sí pero creo que podemos construir un buen argumento para ello y ahorita iremos a esa parte otra idea sobre algunos problemas que se presentan en las objeciones es que la calificación de la objeción no es impugnable pero como mencionábamos hace unos momentos eso no significa que no puede ser objeto de un agravio procedente y como consecuencia la reposición del juicio pero se debe mencionar en el alegato de clausura a veces pasa que sí es que era a todas luces una pregunta ilegal era una pregunta que no debía pasar el tribunal la dejó pasar y por lo tanto me inconformo hago valer mi agravio en el recurso de apelación pero resulta que en los alegatos de clausura no lo mencioné y eso es muy importante porque en un alegato de clausura el tribunal de enjuiciamiento bajo los principios de congruencia de exhaustividad que deben de regir a todas las resoluciones judiciales debe ser de cargo de dichos argumentos o de la parte a la cual no se le da la razón por lo menos porque bueno si se le está dando la razón qué sentido tendría ya es un tema más de recursos pero lo que menciono aquí es que ojo si bien por regla general las objeciones no son impugnables con un recurso ordinario en el momento lo cierto es que no significa que no haya posibilidad de hacerlo valer en otro momento del propio juicio como es el alegato de clausura o bien en el recurso o si me apuran dirían por ahí hasta en un amparo directo sobre este tópico estimo también necesario mencionar otra cosa platicábamos en el receso con el licenciado Francisco Madrid y a veces cuando participan me surgen algunas ideas experiencias que hemos vivido y en este es el espacio donde les puedo comentar mi opinión al respecto evidentemente en una audiencia pues resuelvo bien o mal pero ya no digo ya no digo más y en este escenario creo que es el momento de justificarme efectivamente hay casos en donde es posible resolver sin dar vista a la otra parte ¿quién me ayuda a dar lectura al 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales? perdón 374 nadie yo lo leo la objeción de pregunta deberá realizarse antes de que el testigo emita la respuesta ya analizamos ese tema pero me interesa este el juez analizará la pregunta y su objeción y en caso de considerar obvia la procedencia de la pregunta resolverá de plano contra esta determinación no se admite recurso me decía el licenciado Francisco Madrid en el receso es que a veces los jueces no me escuchan resuelven o algún compañero y ni siquiera lo escuché ojo la ley sí da esa posibilidad tan es así que está el 374 de la ley en la materia pero creo que hay que usarlo con la reserva correspondiente y entenderlo de buena manera dice que es procedente ¿qué? ¿cuándo es procedente ¿cuál? la respuesta no ¿cuándo es procedente ¿qué? la pregunta entonces analicemos el contexto tenemos ministerio público tenemos defensa la pregunta la hace el ministerio público su señoría bueno testigo nos puede decir de qué color era la camisa del acusado el día de los hechos objeción de la defensa pregunta sugestiva y el tribunal resuelve de plano es decir no le da la oportunidad al ministerio público de hablar pero además no le da la razón es decir efectivamente la defensa tiene razón y por lo tanto se desecha la pregunta ¿cómo ven esa actuación? ¿qué opinan? ustedes son ministerios públicos y los están afectando ustedes ustedes hicieron la pregunta objeta la defensa y su pretexto del 374 el juez presidente del tribunal unitario dice resuelvo de plano porque la ley me faculta resolver de plano y desecho la pregunta es una pregunta sugestiva ¿qué opinan? ¿es exactamente aplicable la hipótesis que establece el 374? yo estimo que no porque ¿qué dice? que cuando sea procedente ¿cuál? la pregunta ¿y a quién están perjudicando? al ministerio público entonces ¿le están dando la oportunidad de contestar el argumento de la defensa? no ¿hay posibilidad de resolver de plano? sí siempre y cuando no me perjudique ¿sí queda claro? vamos a poner el escenario al revés el ministerio público hace una pregunta le pregunta al testigo ¿qué pasó después de las 7 de la noche del hecho que me acaba de mencionar? una pregunta abierta la que ustedes digan se me ocurrió vamos a pensar que es legal está realizada en términos claros es una pregunta abierta no hay ninguna ilicitud defensa objeción su señoría la pregunta es conclusiva y el juez resuelve de plano dice con fundamento en el 374 resuelvo de plano dado que es procedente es obviamente procedente la pregunta no hay necesidad de generar el debate se desecha la objeción en atención a que es una pregunta abierta da las características de la redacción de la expresión lingüística de el cuestionamiento etcétera alguna motivación breve que haga el juez que estamos mencionando entonces que este 374 implica que la resolución de plano de los jueces es permisible inclusive se puede aplicar de manera analógica en otras etapas procedimentales respecto a algunas otras situaciones y estriba en que a quien habrás de resolver si no lo escuchas es porque le vas a dar la razón si no le vas a dar la razón necesitas escucharlo otra vez si le vas a dar la razón a quien no escuchas no hay ningún agravio no hay nada que le afecte ¿por qué? bueno no hubo necesidad como fiscal ni siquiera de argumentar porque el juez ya me dio la razón al que habló al que se inconformó ya se le contestó se le dijo ¿por qué? la pregunta es de obvia procedencia entonces ustedes cuando esta es una técnica que ha empezado a usarse mucho por los juzgadores a raíz de un curso que también tuvimos y nos enseñaba el maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz que lo conocerán ustedes como Jimmy Neutrón y nos explicaba esta forma de resolución y se ha aplicado mucho sin embargo advierto que a veces ha habido confusión a veces se resuelve al revés al que no se le da la razón no se le escucha no, no, no al que no se le escucha es al que se le va a dar la razón eso hace que la bienvencia sea más ágil y no se viola ningún principio entonces ustedes cuando escuchen un debate y vean que al último litigante que se le está dando el uso de la voz no es a ustedes ya es un preludio de que les van a resolver a favor ¿por qué? porque ya no es necesario escucharlo porque precisamente le voy a dar la razón por eso en una esta lógica obedece incluso muchas cosas en una sentencia ¿a quién se le contestan los argumentos? ¿al que se le emitió el fallo? favorable si es al ministerio público y el ministerio público hizo unos buenos alegatos de clausura pero finalmente fue un fallo condenatorio ¿a quién se le van a contestar los argumentos? a la defensa y ustedes verán que las sentencias no se hace contestación de argumentos del ministerio público salvo casos muy específicos claro ¿no? tal vez pidió la pena máxima bueno, no, no va a ser la máxima va a ser tal ¿no? la equidistante bueno, en ese aspecto si le contestarás pero en todo lo demás no será necesario entonces este 374 sigue esa misma lógica esa misma idea pero hay que tenerla muy clara para que ustedes inclusive lo puedan hacer valer dice la ley bueno la objeción no prevé algún recurso específico en particular ok, no contra la objeción no pero si tenemos un recurso de revocación ¿y cuál es el presupuesto? uno de los dos presupuestos para ese recurso que se resuelva sin qué? sin sustanciación ¿y qué es la sustanciación? pues no es otra cosa que el principio de contradicción que no se corra a traslado que no se le dé la oportunidad de escucharlo digo, podrá haber algún debate si sí es una cuestión de menos trámite o no pero bueno independientemente de ello estimo que pudiera hacerse valer y establecer bueno, señores que usted me está resolviendo en contra pero ni siquiera escuchó por qué razón yo sostengo que si es una pregunta legal y a pesar de que usted eventualmente no me pueda dar la razón necesito escuchar las razones por las que usted dijo que mi pregunta es ilegítima ni siquiera sé por qué lo hizo simplemente resolvió de plano su pretexto fue el 374 pero ese 374 lo faculta cuando es de obvia procedencia la pregunta y eso atiende a que es innecesario escuchar al que hizo la pregunta porque se le está dando la razón si quedó claro hasta aquí ustedes van a ver en audiencias preliminares solicitud de exclusión de medios de prueba tal vez se solicite la exclusión y el juez ya ni siquiera escucha al ministerio público ¿por qué? pues porque estima que los argumentos de la defensa son insuficientes entonces es innecesario escuchar al que se le va a dar la razón ustedes van a ver de manera recurrente esta forma de resolver lo importante es que no sea al revés que no se confundan los juzgadores y si se confunden creo que tienen la legítima posibilidad de hacer valer alguna inconformidad decir bueno es que no me da la razón y aparte no me escuchó déjeme expresarme déjeme contestar los argumentos y si aún así no me va a dar la razón dígame por qué a veces nos confundimos o he visto que algunos compañeros lo aplican al revés y como que las partes se confunden y pues bueno ya siguen pero no no tiene que ser aplicado adecuadamente y su fundamento es a raíz de este precisamente de este 374 del Código Nacional de Procedimientos Penales atendiendo también a una agilidad de la audiencia y de que si ya se sabe que es improcedente la objeción la manifestación pues para que no es necesario generar un debate como tal pues nos va a generar pérdida de tiempo cuando ya se sabe que se va a resolver y se está seguro de ello lo anterior desde luego atendiendo a la agilidad para llevar a cabo las audiencias alguien que quiera participar nadie seguimos cuestiones preliminares o introductorias de la declaración de los testigos y peritos el tribunal debe tener mayor flexibilidad en la materia el abogado no está burlando el sistema simplemente está llegando rápido a la parte del relato en la cual en verdad nos interesa obtener información del propio testigo cuestiones preliminares cuestiones introductorias muchas veces en cuanto a los peritos las preguntas de acreditación su su formación sus conocimientos su experiencia ok eventualmente puede ser materia de un contrainterrogatorio tratar de atracar la credibilidad o desacreditar en esa parte pero no necesariamente como una objeción que se haga valer en este caso una pregunta sugestiva debe haber mayor flexibilidad por el tribunal por la naturaleza de la información que se pretende recabar y volvemos entonces a la fórmula la técnica sugerida afecta realmente esa pregunta sugestiva a las teorías del caso de las partes afecta el fondo del asunto si se van a un recurso de apelación en un agravio afectará generará la reposición del procedimiento respecto a información preliminar introductoria lo más seguro es que no entonces este sistema no solo es de los juzgadores para que avance para que sea más flexible más rápido sino de las partes a veces pues tienen esa facultad de objetar y si objetan las 30 preguntas que se le hicieron al testigo pues a las 30 preguntas habrá que dar una resolución pero si el ministerio público o la defensa no hacen tantas objeciones pues desde luego que esto irá avanzando mucho más y hacer valer lo que verdaderamente se estimará adecuado y procedente de acuerdo a la información que se está generando existen tres razones para objetar esto de acuerdo con Leticia Lorenzo si tenemos claras estas tres razones para objetar creo que podemos discriminar muchas objeciones al momento de estar desahogando una audiencia y que se está desahogando una prueba testimonial una prueba pericial etcétera la primera es excluir evidencia perjudicial tengo una teoría del caso y teoría del caso puede erradicar básicamente por regla general en dos cosas en la existencia del delito y que hay un responsable de ese delito es una cuestión esencial del procedimiento que marca el propio Código Nacional que se resuelve en un juicio 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales entonces si esa pregunta va a afectar o esa información que se pretende obtener por parte de la contraparte es perjudicial para meter el caso entonces hay que objetarla digo habrá que buscar alguna razón alguna hipótesis legal algún buen argumento probablemente sea objetar por objetar es decir a lo mejor la pregunta esté debidamente realizada pues ni modo pero creo que aquí si se justifica el intentar evitar que esa información surja porque evidentemente me va a perjudicar en mi teoría del caso entonces cuando analicemos que esa evidencia esa información me va a ser perjudicial hay que objetar si desde luego en un plano de objetividad de lealtad pero esa es una buena razón para tenerla clara de cuándo objetar una segunda opción es proteger al testigo de conductas inapropiadas los testigos las partes tienen que tener una certeza en este sistema de que van a ser tratados con dignidad de buena manera y si advertimos que hay una hostilidad pero esa hostilidad no es legítima es decir va más allá de lo que eventualmente permite la ley pues es una buena manera de intervenir y decir bueno no precisamente está afectando la evidencia mi teoría del caso pero la forma en que está tratando al testigo va contra su dignidad y eso no sabemos eventualmente me puede generar algún perjuicio porque lo pueda poner nervioso puede hacer que le dé miedo y independientemente de ello toda pregunta que afecte o atente contra la dignidad el respeto de cualquier persona pues debe ser excluida debe ser desechada una tercera razón objeto para interponer alguna objeción a través de una incidencia es establecer posibilidad de ulterior recurso decir ok bueno ya el tribunal ya fijó un criterio ya me dijo que para él las preguntas conclusivas son estas y cada que hago una pregunta que yo considero que no es conclusiva objeta la defensa y me la está excluyendo ok me quedó claro tribunal ya le expresé pues algún precedente algún razonamiento doctrina lo que ustedes me digan alguna observación general algún caso con el derecho comparado de la corte europea la corte africana lo que sea decir bueno es que mira ya se resolvió ya tal vez el juez les va a resolver muy sencillamente bueno pues es derecho comparado no me es obligatorio y casi casi no me interesa lo que me digan independientemente de lo que ustedes argumenten lo importante es que ustedes lo sigan haciendo por qué razón bueno ya ya me quedó claro tu criterio ya lo intenté por todos lados pero yo lo voy a hacer valer en un alegato de clausura y en el recurso y vamos a ver qué dicen los magistrados o vamos a ver qué dicen en un amparo directo no si fuera el caso dependiendo del asunto en particular entonces cuando identifiquemos cualquiera de estas tres opciones sugiere la autora que les menciono hay que objetar es decir la autora nos sugiere objetar cuando es una pregunta sugestiva en credibilidad acreditación en una técnica de litigación en evidenciar contradicción en donde únicamente le está preguntando si anteriormente había rendido una entrevista bueno es una técnica de litigación si es sugestiva pero es una forma rápida de hacer el ejercicio y es una excepción que la propia doctrina ha dado no voy a objetar por objetar pierdo credibilidad también con el tribunal y no encuadre ninguna de estas tres opciones que les he señalado y que creo que eso nos va a ayudar bastante para eficientar el tiempo y los resultados adecuados en el juicio ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿no? bien vamos a a procurar avanzar de forma más rápida todavía falta ver cada una de las preguntas si hay alguna intervención alcen la mano para que nos dé tiempo de terminar en el tiempo que nos han asignado preguntas prohibidas estas están previstas en el artículo 373 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace rato hacíamos el cuestionamiento se debe fundar y motivar la objeción llegábamos a algunas conclusiones y el caso en específico que poníamos es la pregunta repetitiva es muy común que se objete la pregunta repetitiva y leamos el 373 bueno la primera enunciada es preguntas sobre un hecho en específico ¿no? quien trae su código pero no es otro caso que las preguntas compuestas cuando se tenga más de un hecho más de una pregunta más de una acontecimiento pues se tratará de una pregunta prohibida porque está yendo más allá de lo que permite la ley bueno ahorita veremos en particular cada una de ellas las ambiguas o poco claras conclusivas impertinentes o irrelevantes argumentativas que tiendan a ofender al testigo peritos que pretendan coaccionarlos las preguntas sugestivas sólo se permitirán a la contraparte de quien ofreció el testigo en contra interrogator esas son las hipótesis que de manera expresa prevé la ley lo interesante aquí es que hay otras hipótesis que no están en la ley y hemos escuchado argumentos de tal naturaleza que los litigantes han referido bueno es que la ley este artículo ha sido claro no admite interpretación no ha expresado que sea en forma enunciativa como se hace en otros casos como es en las condiciones de una suspensión condicional se dice expresamente que las condiciones son enunciativas más no limitativas es decir puede haber alguna otra y aquí no hizo esa precisión en el código lo que significa que no se pueden desechar preguntas que estén fuera de estos supuestos ejemplos repetitivas ejemplos preguntas capciosas ejemplos preguntas que vayan relacionadas con la conducta anterior y posterior sexual de la víctima en casos de delitos de naturaleza sexual etcétera etcétera sobre respuestas de los testigos entonces es donde viene la interpretación vienen posturas y vemos que se resuelve de manera diferente por muchos de los jueces algunos dicen que sí algunos dicen que no y ya platicaremos sobre ello más adelante algo que decir compuestas bien decíamos que las preguntas deben versar formularse de manera oral y versarán sobre un hecho un hecho en específico no hechos no varios no dos entonces es cuando una pregunta contiene en realidad más de una pregunta preguntas que incorporan en su contenido varias afirmaciones un ejemplo que se toma de de el libro de Jauchen es compró usted el arma que se le exhibe en la tienda tal luego de haber tomado conocimiento por comentario de Juan de que Pedro esa noche se quedaría en su vivienda si contesta sí contesta sí a qué a que compró el arma a que la exhiben en la tienda a que a que tomó conocimiento del comentario de Juan que Pedro se quedó esa noche en su vivienda a todas a ninguna a la mitad esa es la la importancia de las preguntas que deben de versar sobre un hecho en específico pues si se respondiera si se permitiera que esta pregunta pasara la calidad de la información que valorará el tribunal de enjuiciamiento pues va a ser inadecuada el tribunal no va a saber a qué se está refiriendo el testigo con la pregunta que le hizo el litigante creo que es una hipótesis clara lo interesante aquí es que es una objeción pregunta compuesta bien no está expresamente en el 373 pero si leemos el primer renglón de ese artículo dice que deberán versar sobre un hecho en específico entonces está versando sobre más de un hecho hay más de una pregunta en el cuestionamiento por lo tanto estas preguntas se conocen como compuestas en la doctrina por eso reitero mucho la doctrina a veces hay quienes no les gusta que se les invoque doctrina desde luego que insisto es un tema orientador no es obligatorio pero si no es la doctrina cómo vamos a saber que es una pregunta compuesta el código no está para definir conceptos ni establecer a qué se refiere o características de cada pregunta entonces la doctrina creo que es muy útil para estos casos para establecer que se trata de una pregunta compuesta aunque expresamente no lo diga la ley después decíamos las ambiguas o poco claras creo que igual es sencillo de identificarlas simplemente retomamos algunas ideas estas pueden ser entendidas como aquellas preguntas que por su defectuosa formulación no les permiten comprender al testigo con claridad cuál es el tema que efectivamente se indaga una cuestión una cuestión básica que el sistema de juicio debe proteger es que la información que emana del testigo debe proteger es que la información que emana del testigo no sea consecuencia de errores o de la confusión de este acerca de de qué es lo que se está preguntando el sistema debe tomar decisiones tremendamente relevantes ¿por qué? pues porque se va a resolver sobre la libertad de una persona su patrimonio su intimidad en fin otras cosas y la doctrina también en este caso Mauricio Duce y Bitelman hacen aparte de la clasificación como género de las preguntas poco claras pues la especie en donde dice que estas pueden ser confusas ambiguas y bajas el código nada más habla de poco claras ambiguas pero bueno ya la doctrina nos clarifica un poco más y nos dice bueno la confusa se da por lo complejo lo poco claro de la formulación un ejemplo usted le dio la posesión inapropiada de la cosa pues de cuál cosa o de qué es inapropiado o cuál posesión o cómo creo que pareciera que se está tratando un delito de abuso de confianza donde pues si un presupuesto es la transmisión de la tenencia Manuel Domino que se conoce como posesión derivada bueno ok entendemos que hay términos muy en este caso específicos de la materia jurídica pero la realidad es que la pregunta es muy confusa si usted le dio la posesión inapropiada de la cosa bueno creo que podría ser la más clara con términos más sencillos y es posible desechar esta pregunta por poco clara en su variante o su especie de confusa ambiguas la ambigüedad se da por el hecho de que la pregunta puede sugerir distintas cuestiones que se intentan indagar ejemplo está haciendo un interrogatorio el testigo el testigo es muy elocuente se le hace una pregunta y tarda 15-20 minutos se hace otra pregunta 15-20 minutos les ha pasado yo creo que sí y ya entonces el litigante llega a un punto en que dice bueno este testigo me está ayudando mucho pero dice estaba ahí bueno pero estaba ahí cuál el objeto la cosa usted el testigo la víctima a qué se refiere no es una pregunta ambigua a qué se refiere está bien que está siendo claro pero eso no impide que el litigante pueda ser más preciso y establecer a qué se refiere exactamente entonces la pregunta puede ser desechada por ambigua vagas la vaguedad se puede dar por la amplitud o falta de claridad de la pregunta en ese mismo ejemplo el testigo declara mucho entonces el litigante llega a un punto en que dice y luego como dándole a entender sigue contando no pero tampoco estamos en un tema tan informal y qué pasó después de lo último que usted me acaba de referir y qué sucedió inmediatamente de que el testigo corrió no sé hay que ser precisos a pesar de que el testigo está siendo muy narrativo descriptivo en cuanto a su declaración lo que se pretende es evitar es que el testigo cometa errores en su declaración en los hechos que conoce derivado de una mala formulación de la pregunta eso se busca evitar las preguntas poco claras las preguntas ambigües las preguntas conclusivas la función de los testigos es responder las preguntas que le sean formuladas no están para emitir conclusiones o juicios de valor a lo observado en ellos ni para hacer suposiciones o interpretaciones personales de lo que haya sucedido por tanto el juzgador con base en esa información debe hacer las conclusiones correspondientes ejemplo por qué estaba su huella digital en el arma encontrada en el lugar de los hechos qué está asumiendo qué está presuponiendo pues que el acusado tocó esa arma la tuvo en su poder y tan es así que estaban ahí las huellas es decir está presuponiendo algo que no se ha dicho que no se ha expresado y por lo tanto está concluyendo lo cual no es permitido en este punto quisiera tomar alguna cuestión que me sucedió que puedo observar en cuanto a si bien es un tema de intermedia tiene relación directa ya con el juicio y precisamente en este tipo de preguntas sabemos que hay testigos hay peritos así lo establece el código los peritos por esa característica que tienen sobre la técnica ciencia arte están facultados para emitir conclusiones para emitir opiniones preguntas hipotéticas etcétera porque son peritos está previamente acreditado tenemos presupuestos de admisibilidad inclusive hay una acreditación previa en la técnica de litigación me queda claro que no habría ningún problema porque se trata de peritos esto se refiere más a temas tal vez de los testigos pero lo interesante aquí es que a veces un testigo lo ofrecen como tal como un testigo y resulta que es un perito o bueno emitió más bien un dictamen en tránsito terrestre estableció planteamiento del problema consideraciones conclusiones método todo lo que ustedes ya conocen pero lo ofrecieron como testigo y decir bueno es una responsabilidad una carga que el litigante usted va a asumir y desde luego la contraparte si no se dio cuenta pues usted más ¿no? ¿puedo bajo la proactividad que tiene el juez de control y conforme al 107 del código nacional de procedimientos penales tener una intervención proactiva abrir debate y eventualmente excluirla? probablemente sí pero creo que hay límites o hay casos y uno de ellos es este bueno el ministerio público o defensor quien ustedes me digan decidió ofrecer como testigo a una persona que emitió un dictamen materialmente y no hubo ninguna corrección formal no hubo una aclaración o vamos a pensar si la hubo ministerio público defensor es que usted me la ofreció como prueba testimonial pero advierto que de su descripción es una prueba presencial sí así lo así lo decía hacer bueno sobre su propio costo defensa usted no va a decir nada no yo no voy a solicitar la exclusión bueno entonces así pasa a juicio y qué pasa el problema creo que no es ahí se salva se emite el auto de apertura se remite el tribunal de enjuiciamiento pues ya sabrá pero una característica de los testigos es que declaren sobre los hechos de los cuales tuvieron conocimiento a través de qué de sus sentidos vista oído etcétera y será válido que objeten las preguntas que le van a realizar en tono conclusivo como conclusivas estimo que sí porque la forma en que fue ofrecida fue como testigo y los testigos por regla general no pueden hacer juicios de valor no pueden emitir conclusiones sólo tienes los peritos y uno se da cuenta y dice bueno y por qué lo ofreció como testigo porque si se le hizo anotar ese tema por qué no lo hizo valer o por qué no la pasó a periciales ah pues resulta que el dictamen pericial sobre el cual emitió su pericia en teoría no estaba facultado para ello no tenía ningún título nada y quería evitarse el debate de una solicitud de exclusión de medio de prueba porque no tenía el título a la acreditación o los demás requisitos que marca la ley entonces pareciera que es una forma de evadir ese requisito de admisibilidad pero no quiere decir que con eso es una forma adecuada porque a través de una buena técnica de litigación una incidencia de objeción para decir bueno es que fue ofertado como testigo y si fue ofertado como testigo está impedido para emitir juicios de valor conclusiones pese a que así haya sido ofertado y sobre el tema alguna vez lo verifiqué y dije bueno aquí que se puede hacer y precisamente el autor Mauricio Duche pero en su libro de la prueba pericial de ediciones y dos lo expresó lo explicó que es una forma de tratar de evitar la admisibilidad de la exclusión del medio de prueba por el tema de las cartas credenciales los presupuestos de experticia que deben de tener las personas pero no quiere decir que sea una buena manera adecuada de evadir ese presupuesto de la intermedia pues el asunto en este caso puede ser cobrado en el juicio a través precisamente de la objeción de ello y que va a percibir este testigo pues prácticamente nada solamente aquello que se considere que no sea un juicio de valor que no sea una técnica algún método previamente así acreditado en la etapa que es para ello que es la intermedia y bueno les comento esa experiencia que tuve para que lo tomen en cuenta que puede ser una buena manera de evadir ese requisito pero si les toca una contraparte pues con cierto conocimiento muy probablemente se los cobre en el juicio con las objeciones como preguntas conclusivas las impertinentes estas preguntas intentan obtener del testigo información que no tiene una relación sustancial con los hechos objeto de la prueba creo que esto es más claro es más sencillo pues no resultan relevantes para decidir el asunto que se encuentra bajo la decisión del tribunal la impertinencia no es un tema novedoso lo analizamos desde etapas preliminares incluso cuando se ofrecen medios de prueba en asuntos que ameriten prisión preventiva si es pertinente la prueba se admite si no lo es evidentemente que no entonces la impertinencia también tiene relación con la etapa intermedia sobre ese filtro para admisión el medio de prueba y no será la excepción para las preguntas que se realicen en el juicio y una sugerencia para su identificación es si la respuesta está perseguida hace más probable o menos probable alguna de las teorías o del caso en competencia es decir de cada una de las partes si la respuesta es afirmativa la pregunta es relevante en esto el tribunal debe ser muy cuidadoso y aquí quise citarles al autor en su libro de litigación penal juicio oral y prueba porque ustedes no me dejarán mentir que a veces los tribunales de enjuiciamiento incluyo dudamos sobre estas preguntas bueno será pertinente o no será pertinente si vemos que el presidente en un colegiado resuelve consultar a los compañeros quiere decir que está seguro pero dicen algunas personas han escuchado dicen bueno pero cuando hacen timbac es decir que se hacen para atrás y comentan es bueno quiere decir que ya tuvieron duda quieren consultarlo entonces una buena manera de hacerles notar al tribunal de enjuiciamiento que debe de pasar su pregunta si tienen duda de la impertinencia es lo que dice Ducha y Valdem dice bueno la duda beneficia la parte si el tribunal de enjuiciamiento tienen duda si ustedes vieron que hicieron timbac y a la siguiente es algo similar bueno nada más les digo que en la página 233 de este autor dice que si tienen duda de la pertenencia de la pregunta lo más recomendable es que la dejen pasar porque ustedes eventualmente verificarán si la información fue relevante o no y valorarán si es eficiente o no en un tema de credibilidad de convicción al momento de emitir el fallo pero de momento les sugiero que la dejen pasar so pena de alguna posible reposición del procedimiento digo no no se trata de amenazar a los jueces ni mucho menos pero si dar buenas razones argumentos para que su pregunta sea procedente y tienen un sustento doctrinario pues insisto ustedes conocen saben las formas en que se trabaja por los juzgadores y desde el momento en que hacen timbac bueno ya está dudando no fue necesariamente motivo de un recurso ni mucho menos y como las otras objeciones me las resolvió de plano inclusive sin consultar a los compañeros pero esta no y si es un tema de pertinencia bien pudieran dar un argumento de esa naturaleza y verán que puede ser exitosa su participación o su argumentación alguna algún comentario algo que decir bien seguimos argumentativas pues todos conocemos los argumentos somos abogados creo que es algo que desde la elección de la carrera pues teníamos más o menos claro por la el poder que puede tener un buen argumento sólido bien construido etcétera y que es una de las herramientas fundamentales que debe tener todo abogado en cualquier área que se desempeñe entonces bueno la ley prohíbe preguntas argumentativas ya desde el nombre empezamos a identificar bueno yo puedo argumentar por qué razón estimo que si se deben desahogar medios de prueba en audiencias preliminares aún aunque no tenga la prisión preventiva no yo tengo otro argumento que estimo que no etcétera bueno son posturas son construcciones lingüísticas que tratamos de sostener sobre determinado punto bueno la pregunta argumentativa desde luego que es un cuestionamiento que se refiere esencialmente a discutir con el testigo sugiriendo la falsedad por parte de esto especulativas de opinión dan pie a que el testigo opine o especule características para su identificación aquí antes considero que cuando están en un contrainterrogatorio van bien en las preguntas que están haciendo llegan al punto que querían llegar inclusive hacen un ejercicio de evidenciar contradicción y dice la doctrina bueno pisa y corre ya seguramente lo habrán visto en otros lados o lo habrán aplicado en algún caso en específico normalmente aquí es cuando ocurre la pregunta argumentativa porque ya que llegaron al punto que querían pues a veces les gana un poco la emoción quieren continuar casi quieren que el testigo les reconozca que están mintiendo no si tienen que llegar a un punto en donde se debe parar si no se para normalmente esa pregunta además es argumentativa porque es algo que ya lo tienen listo pero para hacerlo valer en el alegato de clausura cuando ustedes adviertan que es algo muy importante y dicen esto lo voy a hacer valer en el alegato de clausura ya no hay necesidad de preguntar porque si le hacen la pregunta seguramente será argumentativa bueno es algo que yo he advertido en estos casos que me ha tocado participar y una buena manera de identificarlas cuando escuchen las palabras no obstante sin embargo pero en suma entonces además cuando escuchen esas palabras en los interrogantes a manera ejemplificativa puede haber más un ejemplo es usted dijo que en el video vio a dos personas pero usted nunca dijo que esas dos personas fueran los acusados eso es propio más de un argumento bien podría decir el litigante es que el testigo dijo que vio a dos personas pero su señoría nunca dijo que fueran mis dos representados más bien no es un argumento pero lo quiso hacer como pregunta le ganó esa pregunta además y evidentemente sería una pregunta prohibida o ilegítima ¿alguna participación? ¿no? bueno seguimos con las que las preguntas que están expresamente prohibidas en la ley que tiendan a ofender al testigo peritos ya anunciábamos algunas ideas sobre este tema se dan cuando la comparecencia a juicio se transforme en una instancia de humillación de las personas sin justificación alguna los testigos no van a un juicio que los humillen a que los denigren ni mucho menos hay coacciones o en este caso preguntas legítimamente que pueden tener cierto tono de imperatividad de alguna orden sobre el testigo pero nunca vulnerando faltando al respeto sobre la dignidad de una persona como se decía los testigos comparecen a un juicio es importante que tengan la seguridad de que no van a estar expuestos a un tratamiento denigrante ofensivo o hostil hablamos mucho de o se había mencionado el testigo hostil en esta charla pues así como puede haber una hostilidad del testigo así litigante puede ser esto al revés si bien para un testigo que está conduciendo de esta manera está la figura de la declaración del testigo hostil y hacer preguntas sugestivas cuando el litigante es el hostil pues la figura es el desechamiento de las preguntas que tiendan a llevar a cabo esta hostilidad esta vulneración a su dignidad el sistema debe generar esa confianza en la gente que comparece a declarar debe tener la razonable expectativa de que el juicio será una instancia en donde están tratados de conformidad a la dignidad y respeto que se merece cada persona por eso los abogados no está permitido hacer cualquier cosa con los testigos tienen libertad pero no es absoluta es relativa y atendiendo a los parámetros que marca la propia ley un ejemplo de este tipo de preguntas usted es un ignorante cuando sabemos que el testigo no sabe leer y escribir será algo que afecte su dignidad será algo que afecta a la persona desde luego que sí no será algo que le enorgullezca decirlo y más si se hace con ese tono con esa intención o hemos tenido asuntos de inimputables y si bien pues un inimputable puede ser hasta una persona que sea muda si le dicen que usted está loco muy probablemente lo estaremos insultando además de que hay términos específicos que salvaguardan esos derechos de las personas no se les puede llamar pues ya con los términos que hemos escuchado de idiotas etcétera por el contrario son personas pero con discapacidad ya el protocolo en la materia expresa más al respecto pero lo importante aquí es que ese tipo de preguntas no se deben de permitir por lo que implica el sistema y lo que debe proteger el mismo sistema acusatorio otra pregunta que está expresamente prevista son las que pretendan coaccionar preguntas destinadas a coaccionar ilegítimamente insisto hay coacciones legítimas pero en este caso las que se prohíben son las ilegítimas existe un hostigamiento o presión abusiva sobre la persona del testigo que coartan de manera significativa su libertad para formular respuestas a veces son muy incisivos los abogados sobre ciertos aspectos y al final luego del interrogatorio es importante prohibir estas preguntas estar atentos porque es una forma de garantizar de generar esa confianza en la ciudadanía de todos aquellos que van a ir a un juicio a declarar como testigos sabe que si declara falsamente puede ir a la cárcel bueno si es una protesta sabemos que hay un debido proceso una presunción de inocencia no necesariamente si en ese momento declara la cárcel terminando va a ir al centro de reinserción social o sea hay que establecer reglas claras y estar muy atentos para evitar ese tipo de preguntas en el juicio que sabemos que es una de las tres opciones para objetar preguntas no necesariamente afecta mi teoría del caso no pero si está afectando la dignidad de las personas como uno de los tres presupuestos para poder objetar preguntas que realmente valgan la pena preguntas sugestivas ojo las anteriores que hemos visto están previstas para cualquier ejercicio interrogatorio o contra interrogatorio las sugestivas únicamente están prohibidas para el interrogatorio para el examen directo Baiterman y Duce dicen cuando ella misma sugiere o fuerza el contenido de la respuesta está diciendo que se conteste con un sí o con un no todavía no nos está dando una característica cuando ella misma sugiere o fuerza el contenido de la respuesta la característica de este tipo de preguntas es que pone en la boca del testigo la respuesta el litigante en un contraexamen normalmente da toda la proposición todo el enunciado para que nada más tenga la posibilidad de contestar con un sí o con un no esto lo dice Leticia Lorenz bueno ya vamos identificando las características de las preguntas sugestivas la regla de prohibición de las preguntas sugestivas solo es aplicable al examen directo como ya hemos dicho ya que en ese caso el efecto de admitirla sería autorizar que quien incorpora la información relevante al juicio sea el abogado que realice el examen directo y no el testigo en esas ideas que mencionábamos al principio interrogatorio corazón del caso el interrogatorio es al alegato de apertura decimos el contrainterrogatorio es una máquina de la verdad así llaman algunos y es al alegato de clausura otra idea importante que se puede precisar con este tópico que seguramente ya conocen es que la estrella en un interrogatorio es el testigo y la estrella en un contrainterrogatorio es el litigante y precisamente una de las razones para evitar las preguntas sugestivas en el interrogatorio directo es que la estrella sea el litigante pues lo que se busca es que el testigo rinda la información que puede ser útil para el esclarecimiento de los hechos sin mayor intermediario sin mayor intervención del abogado litigante simplemente irlo guiando en cuanto a la información que desee obtener que insisto esto seguramente ya lo vieron en algún módulo de este diplomado pero basta reiterar o recordar que en ese interrogatorio directo tiene un cambio significativo en relación al sistema inquisitivo al tradicional pues anteriormente se buscaba un fin supremo que era la verdad absoluta la verdad histórica de los hechos y se buscaba que los testigos declararan todo cuanto supieran y que con esa información que iban a dar pues iba a ser importante para resolver el asunto y llegar a esa verdad histórica en este sistema cambia radicalmente pues de entrada no se busca una verdad histórica pues ya ha sido reiterada los autores como Tarufo Perrayoli que las verdades absolutas no son propias de la naturaleza humana entonces lo que buscamos es una verdad relativa esa verdad relativa ya en el proceso y en el código nacional es más allá de toda duda razonable previamente desde luego de una convicción firme entonces el testigo no debe declarar todo cuanto sabe o dejarlo sino más bien el litigante debe irlo llevando en orden cronológico por temas de acuerdo a la opción que elija y más bien declarar todo cuanto sea útil no todo cuanto sabe eso es algo diferente en cuanto al sistema tradicional y precisamente por esa razón se dice que en este sistema los testigos se les prepara más no se les alecciona son circunstancias diferentes se les prepara precisamente para acotar tiempos para ir a los puntos interesantes los temas las proposiciones fácticas y que ese corazón del caso que es el interrogatorio se lleve a cabo adecuadamente porque en un porcentaje muy elevado es la forma en que se obtienen fallos en este caso satisfactorios dependiendo de la parte que lleva a cabo este interrogatorio se debe debilitar la posición en el juicio al general la presunción que se está objetando por objetar y no con un sentido estratégico podemos entonces resumir con lo que decíamos la objeción es una intervención de estrategia inclusive este sistema acusatorio es mucho o bastante de estrategias en relación a lo que era el sistema tradicional y el objetar por objetar no necesariamente es una estrategia más bien estimo es un desconocimiento del sistema acusatorio de acuerdo a lo que hemos explicado y si un tribunal advierte que se está objetando por objetar todo se objeta lejos de considerar que es una buena estrategia se estima que lo hace por desconocimiento del mismo no al grado de llevar a cabo una revocación del litigante pero pues sí en el sentido de no tomar en serio todas esas objeciones que se están llevando a cabo y muchas de ellas desde luego serían improcedentes por ese desgaste ese fastidio que se genera en el tribunal de enjuiciamiento sugestividad irrelevante decíamos hace unos momentos ok hay preguntas sugestivas la regla es que si en el interrogatorio se sugiere la respuesta se contesta con un sí o con un no debe de desecharse pero bueno hay tamices hay formas que atenúan esta circunstancia y precisamente una de ellas es la sugestividad irrelevante la respuesta a la pregunta no admite más que una sola formulación de la realidad la sugestividad se torna irrelevante un ejemplo es usted la madre del imputado decíamos hace rato solo admite una formulación de la realidad es decir que de cualquier forma se hubiera preguntado hubiera sido respondida univocamente por el testigo por lo tanto decimos entonces bueno es que tiene otras técnicas hágalas valer para que obtenga la respuesta creo que es darle mucha vuelta a lo que se puede obtener de forma fácil y no va a afectar el proceso ninguna de las teorías del caso ni se va a reponer el procedimiento por una sugestividad irrelevante eso lo relacionamos con los tres objetivos para interponer objeciones una puede afectar como tal la evidencia de la teoría del caso que tengo dos se está afectando la dignidad de la persona o tres lo voy a hacer valer en un recurso si no encuadra ninguna de esas tres estimo que aunque sea sugestiva la pregunta es irrelevante objetarla dado que no va a tener ninguna trascendencia simplemente va a interpecer el juicio y va a retardar el desahogo del mismo sin que se lleve alguna conclusión adecuada eficaz para sus teorías del caso en ese sentido la ganancia como se dice es la serenidad del juicio del desahogo del material probatorio no hay otra manera de preguntar ejemplo si el acusado tiene entrenamiento en uso de armas no hay otra forma de preguntarlo salvo que le obliguen a hacer un enorme rodeo vía de preguntas abiertas y que se gana que se busca realmente ninguna de las tres funciones objetos al momento de interponer objeciones creo que se puede ser un tanto flexible tanto los litigantes para no objetar como los jueces para no desechar preguntas con la finalidad de avanzar en el proceso y esto es algo que tiene sustento doctrinario y que bien podría argumentarse en un debate decir me está argumentando esa pregunta es introductoria es básica pues sí pero es irrelevante su señoría estimo que es una de las excepciones que da el código y es una forma de avanzar tendrán que contestar el tribunal de enjuiciamiento ese argumento y probablemente les dé algún autor algún criterio que esté superando estas ideas y sirve que aprendemos y si no es así pues créanme que lo podrán hacer valer en un agravio en un recurso correspondiente diferencia entre preguntas cerradas y sugestivas en este caso se tomó a Gonzalo Rúa respecto a su examen directo de testigos ediciones de IDOT me agradó las ideas que expresa este autor sobre estas preguntas porque ha generado muchos debates mucha confusión en la práctica no es la verdad absoluta desde luego pero creo que son ideas importantes la pregunta cerrada es el género y la pregunta sugestiva es la especie creo que desde ahí empezamos a tener una idea más clara de esto en las preguntas cerradas están direccionadas a la búsqueda de las determinadas proposiciones fácticas ejemplo la marca del vehículo cuál es la marca del vehículo qué cantidad de personas estaban en ese día a qué hora fue esta circunstancia es decir no se llega a sugerir la respuesta simplemente se le expresa una delimitación para contestar preguntas sabemos que el día tiene 24 horas no puede ir más allá de esa información por lo tanto no es una pregunta sugestiva es una pregunta cerrada porque va delimitando lo que queremos obtener en la pregunta cerrada dejamos en manos del testigo la posibilidad de una u otra respuesta nos puede decir a determinada hora determinado color pero no se le está sugiriendo exactamente cuál en el caso de la sugestiva sólo permitimos que conteste con un sí o con unos ejemplos de qué color el auto puede decir de la variedad o posibilidades de colores que hay con cuántas personas venían imputados pues nos va a dar un tema en específico nos va a decir que no lo sabe etcétera pero no se está sugiriendo como tal la respuesta no se puede decir es que está asumiendo que venía con muchas personas no simplemente se le está preguntando el número de personas siempre y cuando esta información haya surgido antes como decíamos al inicio no hay reglas en este tipo de preguntas en cualquiera hay estándares de acuerdo al caso concreto al contexto la información que haya surgido previamente para poder calificar o no de sugestiva una pregunta o no como lo dice en esta última parte de esta diapositiva decíamos al inicio de esta segunda parte del curso respecto a que si las objeciones deben de fundarse y motivarse una respuesta fue y que coincido no necesariamente por regla general no y nos da pauta el propio código pero excepcionalmente sí entonces ha habido algunos debates precisamente sobre estos tópicos y bueno es que hay preguntas que no están expresamente previstas en la ley y por lo tanto me están diciendo que no está fundada mi objeción o bien ya en un recurso el juzgador la desechó porque dice que no está fundada no está expresamente prevista en la ley pero estimo que esa pregunta debió haber sido desechada considero que en este aspecto de acuerdo a los autores que hemos manejado se considera que si hay posibilidad de excluir o de desechar preguntas que no están previstas en el 373 a pesar de que no diga que es enunciativo que puede haber otras posibilidades a pesar de ello pues haciendo una interpretación sistemática del código advertimos que hay otras opciones al respecto para poder excluir para poder desechar estas pruebas un ejemplo son las repetitivas si lo mencionábamos con la licenciada Florina la repetitiva no está en el código si ustedes regresamos a cada una de las diapositivas leemos el 373 la repetitiva no está en el código pero será razonable desecharla si se vuelve a preguntar lo mismo yo creo que sí veamos por qué este tipo de preguntas puede ser objeto de una cuestión legítima cuando se trate de una pregunta repetitiva ya contestada desde luego el presupuesto es que ya haya sido contestada porque en algunos casos se dice bueno es que ya ya emitió una respuesta pero fue evasivo el testigo dijo otra cosa le vuelven a preguntar y vuelve a ser evasivo dice otra cosa y la contraparte dice es que ya contestó sí ya contestó lo que quiso pero no contestó lo que se le preguntó y es un buen argumento que se le puede dar al juzgador es decir ok realicé una expresión lingüística pero eso no significa que sea una respuesta al cuestionamiento que yo le hice por lo tanto vuelvo a hacer la pregunta a pesar de que ya la haya realizado sin que sea objetable porque no me ha dado contestación entonces simple y cuando ya esté contestada la pregunta esta puede ser legítimamente objetada inclusive la doctrina nos dice técnicamente se trata de una variante de preguntas capciosas y por qué capciosa es objetable sobre la base de que ha sido una pregunta hecha y contestada en juicio la capciosidad surge debido a que en el fondo lo que se pretende obtener con estas preguntas es que el testigo en algún momento diferente a la diversidad de preguntas orientadas a obtener la misma información cometa un error y se contradiga con su declaración es decir ya me contestó de una manera te vuelvo a preguntar para ver si en esta ocasión me dice otra cosa y con eso puedo hacer un argumento en el alegato de clausura y decir que hubo contradicción en lo que dijo el testigo sí pero hubo contradicción porque tú lo orillaste a esa parte le estás preguntando lo mismo y te responde diferente por eso es legítimamente objetable esta pregunta bajo una variante de capciosidad la repetitiva ok dicen bueno pero es que no está prevista en el código entonces sería tanto como decir si no está prevista en el código entonces hagan preguntas capciosas abogados creo que no no es la idea del sistema pues se busca que la información sea de calidad no producto de una confusión o de un error y pese a que no está expresamente prevista la ley atendiendo a esos principios rectores del sistema estimo que es posible su desechamiento sin que considere que sea motivo de alguna reposición o algún agravio legalmente fundado pues se trata de una pregunta ilegal ilegítima y que va a traer como consecuencia información deficiente aunque la pregunta ha sido formulada en varias ocasiones sin que el abogado haya obtenido respuesta del testigo está en su legítimo derecho de formulada cuantas veces sea necesario para que el testigo responda a la pregunta precisa que se le hizo aquí considero que es un buen argumento un buen sustento para que cuando ustedes le pregunten a un testigo les responda con evasivas no sé no me acuerdo no sé alguna otra situación pero precisamente la pregunta que se le hace no le está respondiendo no pueden argumentar no les pueden decir es que ya la contestó sí se emitió una expresión lingüística pero no dio contestación a la respuesta y precisamente Baiterman y Duchen dicen en su libro tal que si el testigo no me ha contestado puedo preguntar cuantas veces sea necesario entonces su señoría lo voy a hacer de esa manera bueno ya si no les deja el juez pues es otra cosa pero cuando menos tienen un sustento y lo pueden hacer valer en un agravio si les limitan ese derecho después hay otros supuestos sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima artículo 346 penúltimo párrafo no está en el 373 pero si está en la intermedia y pues las etapas estimo que o lo que establece el código no es aislado cuando opera la misma razón opera la misma disposición de esta suerte si el código prohíbe que pase una prueba a juicio si se va a hablar sobre la conducta anterior y posterior de la víctima en casos de delitos de naturaleza sexual donde se puede lo más se puede lo menos con mayor razón no se va a permitir una pregunta de esa naturaleza en delitos de esa índole en un juicio no está prevista expresamente en el 373 no, no está prevista pero hay una razón que en el propio código está prevista y estimo debe desecharse la pregunta bueno, vamos a pensar no, no está prevista expresamente en las objeciones en preguntas prohibidas responde a la pregunta ok finalmente esa información estimo no debe valorarse pues si no se deja pasar ni como prueba mucho menos valorarla entonces ¿qué razón de ser tendría permitir la pregunta bajo una literalidad de la ley? estimo entonces que haciendo una interpretación y inclusive podríamos decir no solamente es porque esté expresamente prevista en el 346 podríamos inclusive incluirla en una hipótesis de preguntas que tiendan a ofender al testigo eso puede atacar su dignidad si el que se hable de la conducta sexual anterior o posterior de una persona desde luego que es un tema de privacidad de intimidad y que es un derecho fundamental que debe ser protegido y es un buen mecanismo para hacerlo a través de una objeción es una idea es un sustento para que lo tomen en cuenta otro aspecto que tampoco está previsto en la ley pero estimo debe ser susceptible de objeción es cuando deparen algún tipo de responsabilidad al declarante el 360 párrafo segundo nos dice que cuando se le pueda fingar algún tipo de responsabilidad el testigo no está obligado a contestar si no está obligado a contestar pues desde luego tampoco no sería factible que se pueda realizar la pregunta qué razón de ser tendría que se haga la pregunta si no se va a contestar entonces desde antes puede haber una legítima objeción decir bueno si es que si está prohibido si eso que pueda responder le puede generar alguna responsabilidad con mayor razón el que no tiene ningún sentido en ningún caso que se formule la pregunta las preguntas capciosas también sería otra opción en el entendido de que pues las preguntas capciosas en la doctrina son consideradas como el género y en algunas de sus variaciones están las repetitivas las conclusivas las que tergiversan la prueba etcétera es decir podremos hacer ahí alguna construcción argumentativa decir bueno la capciosa no está expresamente prevista pero es el género y mire dentro del género hay variantes y una de las especies están en el código y si las variantes están prohibidas pues con mayor razón el género además de que qué razón de ser tendría poder llevar a cabo una pregunta capciosa por lo deficiente de la información que se va a generar entonces una descripción de la pregunta capciosa es cuando se vicia la voluntad o en el entendimiento del declarante conduciéndola a responder erróneamente como producto de la confusión en que ha sido colocado y en consecuencia el resultado de la prueba adolecería de calidad acreditante eficaz en página 254 estrategias para la defensa en el juicio oral y bueno yo creo que estos temas ya los reservamos para el día jueves faltan 10 minutos para las 9 alguna última pregunta alguna aportación antes de irnos licenciado la verdad histórica es una desinterrelacionada de el rubro prueba el objeto del sistema de valoración es el esclarecimiento de los hechos sin necesariamente buscar la verdad absoluta sino la probabilidad más razonable yo creo que va relacionado bueno estamos quedando y ahí está un criterio de reciente publicación donde coincide con lo que hemos mencionado muy muy bueno el criterio luego nos lo pasa licenciado creo que nos ayuda mucho y podemos argumentar y porque no en objeciones decir que no estamos buscando una verdad histórica estamos buscando una verdad más allá de toda duda razonable una verdad probable una verdad procesal y por lo tanto en esa medida deben ser las intervenciones de los litigantes gracias por la aportación alguien más bueno pues muchas gracias que descansen nos vemos el jueves gracias aplausos gracias 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 por ver el video.